¡Bien gente! ¡Esto va a empezar! ¡Coger las palomitas! ¡Bien gente! ¡Programa número 60! Empiezo bien, empiezo ahí una buena toma falsa. Y hoy tenemos con nosotros a Toni. Bienvenido Toni. Buenas. Y como siempre, copresentador. ¡Bluflain! ¡Arroba BlueC10248! ¿Qué tal, Blue? Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Cómo ha ido vuestra semana de héroes? Feliz. De descanso. ¿De descanso? No he entrado mucho. El día que estuvimos en directo, ¿no? Lo día que estuvimos en directo y una tarde con... Con Elder. Estando clasificatoria. Sufriendo la ira de los Giris. ¡No! ¡Ganamos! Maldita sea. Empecé a usar a Taikus. Y Taikus Rosita. El poder de Taikus Rosa. Un bañador que deja poco a la imaginación. Para el que no lo sepa, toda la semana hacemos un directo entre semana de partidas clasificatorias. Y lo hacemos por Twitch, ¿vale? Por mi mismo canal de Twitch. Así que, los que os apetezca, pasaos por Twitch. Normalmente lo anunciamos por Twitter. Y, si no podéis, estar en el directo. Las mejores partidas siempre las acabo subiendo a mi canal de YouTube. Dejo la cuñita ahí ya de gratis. Pero bueno, yo creo que viene al caso por si la gente quiere ver las partidas, ¿vale? Así que, pues eso. Podéis echar un vistazo por ahí. Bueno. A ver cuándo sale la de Diva. ¿Cuándo sale la de? Diva. La semana que viene, el jueves. El jueves que viene sale la partida, la magnífica partida de Diva. Ahí queda. Dios mío. O sea, yo os invito que os paséis por el canal. Si no queréis suscribiros, no lo hagáis. Bueno, si os gusta, suscribíos, obviamente. Pero solo para que veáis la partida, por lo menos que veáis la partida que subimos el jueves. Porque es, no tiene desperdicio. O sea, es la antítesis del HGC. Por decirlo de alguna manera. Es lo peor. No, lo peor es que ganamos. Sí, bueno. Spoiler. Ganamos, pero... ¿De qué manera? ¿Pero de qué manera? O sea... Yo imaginaba en la mitad de la partida intentando cortarme las venas con una cuchara. Directamente. De cómo estaba siendo la partida. Pues eso fue. Una cosa... Al final yo ya reíamos. Reíamos de la risa. Más que una... Sí. Parecía un episodio de dibujo animado. Sí, pero de comedia. Total. Sí, sí. Total. La diva fue un MVP, pero muy fuerte. De hecho creo que he metido una intro con lo del MVP. Con el Blue. Mírame. Blue, mírame. Era un corta rollo. Era un corta rollo. Bueno chicos. Esta semana viene cargadita. Por fin. Tenemos bastantes novedades en el Nexo. Que nos hemos tirado unas semanas un poco en silencio. Todo era una calma y no había nada que contar. Pues en esta semana tenemos obviamente la encuesta que os hicimos hace un par de semanas. Tenemos un nuevo evento. No lo sabemos si es un evento, pero por lo menos van a ser skins. Un anuncio que han hecho por Twitter. Bueno, una imagen que han publicado por Twitter. Esta tarde los chicos de Héroes. Veremos los resultados de cómo va la Liga Hotsea de momento. Las dos ligas más la Open Division. Luego explicaremos lo que ha pasado ahí. Y luego tenemos un nuevo parche de balance. De equilibrio. Bastante tocho entre comillas. Pero lo hemos resumido o lo hemos intentado resumir muy mucho. Para que sea digerible. De hecho normalmente los parches me ocupan de 4 a 5 páginas mínimo. Los que menos. Y esta vez me ocupan como 3, 2 y media. O sea, resumido imposible. Más resumido imposible. Ya os falta digerirlo. Luego hablaremos obviamente de los dos anuncios que hicieron más grandes esta semana. Que han sido el rework de puntos y el rework de Sylvanas. Analizaremos un poquito a Orfea. Ya cuando hablemos de los cambios. Y para finalizar hablaremos de obviamente el rincón de absurdidad. Donde tenemos el comentario de absurdidad. Por eso se llama así. Y el comentario de Yoda. Jorge que también lo tenemos por iVox. Que nos dejaron los comentarios. Ah, y una cosa más que tengo que anunciar que casi se me olvida. Ya estamos en Spotify también. Es decir, si nos está escuchando alguien de Spotify seguramente es de los primeros. Porque es el primer programa que vamos a subir después de que Spotify nos aprobara el podcast para subirlo a su plataforma. O sea que muchas gracias Spotify son los mejores putos amo. Un día han tardado en contestarnos. Y en aprobarnos el podcast. Así que encantado con eso. Ya estamos en una plataforma más. Creo que de las grandes nos quedarían más que Mixer Radio. Que no la he mirado mucho. Bueno, vamos a empezar con las noticias. Lo primero de todo. La encuesta de la semana. Encuesta semanal. Os preguntamos si habían cumplido vuestras expectativas. La BlizzCon 2018. En cuanto a Aeroes de Odds. Se refiere. El 28% votó que sí. Que está satisfecho. El 38% dijo que no. Pero no se sentía decepcionado por la BlizzCon. Y el 34% no. Es decir, que estaban decepcionados por la BlizzCon. La verdad es que 39 votos. 28%, 38%, 34%. Bastante dividido. O sea. Yo creo que ha sido la votación que más justa ha estado. Con la cantidad de votos que hay. Impresionante. Aunque la mayoría votó. La mayoría, por decirlo así. Está entre que no le decepciona. Y que estaba decepcionado. Que no le gustó la BlizzCon. Aunque hay bastante gente satisfecha también. No es lo que yo esperaba. Pero no ha estado mal. Sí. Básicamente. La mayoría ha votado eso. Y luego entre las dos siguientes. Pues la gente está un poco más decepcionada. Que satisfecha. Pero. Ha estado muy igualado. O sea que. Divididas las opiniones. En cuanto a eso. Bueno. Luego. Os presentaremos la encuesta que tenemos. Ya está publicada en Twitter. Así que si queréis pasaros. Os pongo el enlace en el chat. Y los que no lo escucháis. Os podéis pasar por. Arroba. Noche. Alguien bajo Nexo. Por Twitter. En el Twitter tenéis la encuesta publicada. Para votar. Luego. Os anunciaremos la encuesta. Vamos a hablar de la siguiente noticia. Que es. Pues. Una imagen que ha publicado Blizzard. Así. Misteriosamente. Una imagen que sale un peluchito. Para mí la BlizzCon. Estuvo floja. Mira. Gunther dice que estuvo para él floja. Pues. Yo estoy contigo Gunther. No. Si floja estuvo. Pero no estuvo mal. Bueno. A ver. De esas tres no pudo ser porque es una BlizzCon. Pero. Floja. Bueno. Los peluches. Han publicado esta imagen. La cual. Entendemos que puede ser un nuevo evento. Pueden ser solo skin. ¿Qué opináis? Yo creo. Lo que os había dicho antes. Pero que no lo sabe esta gente. Así que. Es que. Creo que va a ser el evento de Navidad. Con temática de peluches. Que como vemos en la caja. Van a ser puntos. Osito. Carnicero. También. Y el otro es sencillo. Se está con los seis brazos de los cuernos. Me sí. Sí. Y el otro serán monturas. El cerdito y el unicornio. Probablemente. Serán monturas de peluche. Sí. Pero está claro que vamos a tener puntos peluche. Y eso no quiero. Una skin de puntos. ¿Tú qué opinas, Tony? ¿Crees que va a haber evento? ¿O que va a ser solo skins? Pues no sé. Está la cosa muy abierta. A ver que. Tomando los antecedentes. Teniendo antecedentes. Teníamos por ejemplo. La skin de policía. No hubo evento. Simplemente sacaron un pack de skin de policías. Y una montura. Y ya. Pero. Claro. Puede. Como en el último evento. Lo que pasa es que el evento de Halloween estaba mucho más currado por el tema de las misiones. Pero claro. Igual. La imagen. Yo que sé. Es que no sabemos que va a haber misiones. Claro. Igual meten misiones y no se hacen aquí una cinemática súper cookie. Y es un poco algún tipo de evento navideño o algo tendrán que meter fijo. Sí. Hombre. Época para jugar es. Desde luego. Navidad. Más tiempo libre. Dejar de jugar ranked. Que esto vaya relacionado con lo otro. Hombre. Se sobreentiende, ¿no? Por la época. Por las fechas que estamos. No creo que vaya a meter skin. Y nada más ir después de evento. No, no. Si meten la skin. O sea. Si meten un evento tiene que ir con esta skin. Si no, no. Por eso. Entonces. Que me decanto más quizás por el. Y eso. Todos sabemos que. En diciembre toca el evento de Navidad. Y va a empezar diciembre. Ya, pero. A ver. Yo creo que no. Puede. A ver. Puede ser el evento. Puede no ser. Normalmente siempre saquen una skin navideña. Por año. O varias. Más furión el año pasado y todo eso. Entonces. Sacan dos. Normalmente sacan dos o tres. Sí. Skin navideña. Y el evento. Claro. Entonces. Esto se puede. Esto no lo considero yo skin navideña. Puede ser un evento. Te puedo. Decir. Vale. Me vale como evento. Evento super. O sea. No puede ser mi evento favorito. Ni de coña. Aunque quiera esa skin de punto oso. De peluche. Pero. Como llevamos este año. Yo creo que. Porque el evento de verano. Bienvenido Samet. Y el evento de Halloween. O el de la caída del cuervo. Es que nos llevamos un año que los eventos. Entre comillas. No son temáticas. Cien por cien pegadas. En plan verano. Bañadores. Playa. No sé qué. O Halloween. Fantasma. No sé qué. No sé cuánto. Analizando la foto. O la imagen. Así a fondo. Quizá pega más para un evento de San Valentín. Que un evento navideño. Sí. Ahí lo dejo. Sí, sí. Pega más para San Valentín. Por los hitos y los corazones. Pero sabemos que es un teaser de algo que viene pronto. Claro, no. Si lo han anunciado. Porque viene la semana que viene. Seguramente. Bueno, vamos a ver. Seguramente cuando venga el PTR. Con los cambios que vamos a anunciar luego. Los reworks. Y metan algo de esto. Y sabremos más detalles. Incluso si va por misiones. Se filtrarán. Y la acabarán diciendo. Como pasó con el de Halloween. Aunque el de Halloween me pareció muy tocho. No creo que hagan eventos tan tochos. Como el de Halloween. O sea, tocho en cuanto a misiones. La skin. Había mucha skin. Había muchas misiones. ¿Sabes? Estaba muy currado. No creo que metan algo de eso. Sería mucha. Aunque no me disgustaría. Pero dudo que lo vuelvan a hacer. Y en cuanto a eventos de Navidad. Pues no sé, tío. Porque como siempre meten skin de Navidad. Esto a mí no me vale como skin de Navidad. Entonces. Como dice Tony. Pega más en San Valentín. ¿Quién sabe? Para la gente que está escuchando esto. ¿Vale? ¿Vale? Versión radio. Es un peluche. ¿Vale? Es un peluche azul. Con coloretes. Y de puntos. Bueno. Creemos que es puntos. Pues bueno. Por la forma. Por la estética que tiene. Por la. Es puntos. Por el modelo. Sí. Por el modelo. Por la forma física que tiene el peluche. Sabemos que es puntos. Tiene una cremallera en la barriga. Que se le abrirá. Y seguramente sea. Pues eso. El punto. Es cuando coma y demás. No sé cómo lo harán el gancho. Supongo que será. No sé. Tirar a la mano. Y es de lana. Y los otros dos peluches. Que se ven en la caja. ¿Vale? No se ven. Te tira un corazoncito. Te tira un corazon. Los otros dos peluches. Creemos. Uno es Mephisto. O creemos que es Mephisto. Porque es un peluche morado. Con un rayito en la barriga dibujado. Parece un oso moroso. Con unos cuernecitos. Como los que tiene Mephisto. Y tiene cuatro brazos. ¿Vale? Aparte de las piernas. Entonces. Personajes que tengan cuatro brazos en héroes. De Haka no. Porque le falta uno. En fin. Así que se lo tenemos Mephisto. Y el otro. Creemos que es carnicero. Yo los vi los cuerneos. Carnicero fijo también. Por los cuernos que tiene. Es que la forma física. Y los cuernecitos que tiene ese peluche. Pues tiene que ser carnicero. Y la pregunta es. ¿Con qué arma tendrá ese peluche? Abrazos. O sea. Tengo curiosidad. ¿Con qué pegará? ¿Con un cojín? ¿Te atacará un punto? Un punto, perdón. Un carnicero de peluche con un cojín. Y voy más allá. ¿El ulti del horno? ¿Qué va a ser? Chupa chups. Salen corazones del suelo. Corazones del suelo. Es que puede ser todo demasiado pomposo. Y Mephisto. Cuando haga la tormenta. Hay personajes que no le pegan nada. Es que son tan tétricos. Y te los ponen de peluche. Que la habilidad de las... Tienen que ser de aquí legendarias. Porque tienen que cambiarlo todo. Si no... O sea. Imagínate un peluche. ¡Fresh Meat! Y te viene el peluche así. Es tétrico, tío. ¿Te imaginas que ahora dice... En vez de Fresh Meat dice... Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Y suena la música de... Que te va persiguiendo por ahí. Y tú no. Es persigu... Peluche asesino. Bueno, y para rematar... El cerdito y el unicornio... Que claramente son skin... La skin de toda la vida. Pues convertidas en peluche. Que tendremos más monturas. ¡Más monturas! Mantener la misma arma... Y hacer los rollos... Five Nights at Freddy's. Hostia, que... Sería muy gore eso, eh. Aunque lo dudo. Lo dudo mucho. Es que por eso... Yo le he dicho, os digo... Ahora mismo parece... Cookie. Ahora que luego... De los cookies... A lo más creepy... Hay un pasito, eh. Porque si ahora lo hago... Por ejemplo... Al peluche de Mephisto. Le arrancan las piernas... Para que se parezca a Mephisto más. Y te vas a tener... En plan más Mephisto. Y demás... Daría un... Yuyu. Por ejemplo. O el de carnicere. Le pone los dientes... Y dos armas. Y digo... Y tú dices... Bueno, pasamos de noticias. Ya hemos especulado. Bueno. ¿Cuál es vuestra skin favorita? O posible skin favorita. ¿De las tres que se ven? Sí. Me gusta mucho la que veo de puntos... Pero dependiendo de cómo sea... Puede llegar a ser la del carnicero. ¿Y tú, Toni? Pues... La verdad es que... Tampoco se puede sacar mucho de aquí, pero... Si la de puntos es como el peluchillo... Pues está guay. Lo que pasa es que la otra habría que verla. Yo a mí me gusta jugar mucho de puntos... Y quiero esa skin... Porque no me gusta ninguna de las skins que tiene puntos ahora mismo. Ninguna. Yo tengo la de bikini. Y yo también tengo una de bikini. Es que no me gusta ninguna skin de puntos. A mí me encanta. O sea... A ver, no me gusta. Son graciosas, ¿vale? Pero no hay ninguna que diga... Dios, qué chulo. Un meca puntos o algo, tío. Ahí que diga... No, no me cago en la leche. No. Ahí... Pues dame un... ¿Qué punto es un personaje cómico? Por eso. Pues si es cómico, ponme lo... ¿Qué punto es cocinero? Que te atrae con los huevos. La de cocinero la tengo. La de cocinero la tengo. Bueno, vamos a pasar. Te dice... A comer. Te tira la sustentación. En fin. Especulaciones, chicos. Ya nos podéis dejar en los comentarios de donde nos estáis escuchando. Tanto iVox, iTunes, Spotify o YouTube. Que es quien os gusta más, ¿vale? Vamos a hablar de la Liga Hot Seat. Llevan... Estamos más o menos a mitad de temporada. Y tenemos la primera división. La primera división está bastante, bastante reñida. Tenemos a... Ervania eSports. Líderes con 13 puntos. Overpower con 11. Y Prision Arcana con 10. Son los tres equipos más destacados. Pero Prision Arcana tiene un partido menos. O sea que puede ser importante para que se decida la liga. Ya recordad que el equipo de Prision Arcana es el equipo de Antares. Es que... ¡Vamos, go! Prision Arcana, vamos. Fanboy de Prision Arcana. Esos son los tres mejores equipos en la primera división. En la segunda división tenemos como líder a Void Elements. Element, perdón. Y Mordor Inc. De Heroes of the Storm. Están segundos. Empatado a punto, ¿vale? Con Void Elements. Distrito 0, terceros. Team Reiki en cuarto. Destroy the Star quinto. Son los equipos que están más o menos igualados. Porque luego ya tenemos a Cal, los Pulpo Points. Teams, Evil, Beatmaster. Que tienen menos puntitos y están un poco más lejos de esa primera división. Como la verdad, este año en la Liga de Hot Seas han fundido la Open Division con la tercera división. Y bueno. Hay nueve equipos. Y las Alpacas Galácticas tienen cinco partidas. Han jugado con todo el mundo. Supongo que es el equipo más activo. Y por eso tienen tantos puntos y tantas partidas. De hecho tienen cuatro victorias y una derrota. Parece que la Open Division está un poco parada esta temporada. Así que a ver si se anima la gente. Y tienen que jugar ocho partidos. O sea que se animen. Que queremos ver ahí un poquito de acción. En cuanto a los... Al equipo de Noche del Nexo. Pero igual la próxima temporada lleváis una sorpresa. Si nos da tiempo a preparar algo. Pero de momento esta temporada somos meros espectadores. Os recomiendo que echéis un vistazo al Twitch de la Liga de Hot Seas. Que retramiten yo creo que todos los días de lunes a jueves. Viernes, sábados y domingos antes canteaban el HGC. Hasta la próxima temporada del HGC no van a cantear más eso. Así que pues descansan esos días. Pero os recomiendo que echéis un vistazo a las partidas de la Liga de Hot Seas. Porque son bastante... Tienen un nivel bastante alto. Incluso las de la segunda división tienen buen nivel. Y dicho eso, vamos a pasar ya a las novedades más tochas de lo que viene siendo el programa de hoy. Para empezar, vamos a empezar con la nota del parche de equilibrio. Sí o sí. Hemos intentado resumirla lo máximo posible. Para que no sea una cantidad de números y datos un poco más... Que sean estragosos. Así que vamos a empezar con el resumen. Para empezar, los jugadores que se pongan en cola para partidas rápidas y elijan un rol que esté infrarrepresentado. Recibirán una bonificación del 50% de experiencia por ser buenos compañeros de equipo. Esto ya lo anunció Blizzard y ya está implementado. Y además, ahora las partidas rápidas se crearán prioritariamente con equipos compuestos de al menos un guerrero, un apoyo y un asesino a distancia. Esta regla se reforzará en los grupos de tres personas o más que se pongan en cola de la siguiente forma. Los grupos de tres personas deberán tener al menos un héroe de cada una de esas categorías para entrar en cola. Los grupos de cuatro jugadores deberán tener al menos dos de los héroes de esas categorías para entrar en cola. Y los grupos de cinco jugadores no están sujetos a esas normas. Y también somos conscientes o nos han llegado información de que llevamos unos días con problemas a la hora de encontrar partidas. Sobre todo en partidas rápidas. En las no clasificatorias y tal creo que no ha habido ese problema. Pero para partidas rápidas sí que ha habido mucho tiempo de espera en las colas. Igual han implementado esto y no lo han terminado de pulir y falla un poco. Porque sí que es verdad que he escuchado a mucha gente quejarse de eso, de los tiempos de espera que eran muy largos. Es que es mal pulido. El problema es el de siempre. Todo el mundo juega asesinos. Claro. Entonces, lo que ocurre, sobre todo en los grupos más grandes. Claro. O sobre todo, si tú haces por ejemplo un grupo de cinco y no pones héroes porque siendo un grupo de cinco te deja. Vale, ahora te van a buscar otro grupo de cinco que no tenga héroes. O sea, eso va a tardar un huevo. Pero realmente es así. Pero si te hace por ejemplo un grupo de tres y no tenés héroes, él tiene que buscar otro grupo de tres en el enemigo. Además de un grupo de tres en el enemigo, tiene que buscarte un héroes y un tanque. Y que estén solos o estén en un grupo de dos. O sea, realmente no es eso. Es que ahora es más difícil en emparejar porque hay más requisitos. Yo creo que lo de los cinco jugadores no lo tengo tan claro. Que sea, si tú no coges héroes el otro equipo de cinco. No, pero... No, no, en cinco jugadores no hay restricción ninguna. Cinco jugadores es... Tú llevas ese equipo, pues suerte. En cinco jugadores... Exacto. Por eso mismo, si tú en un grupo de cinco, que el otro día vio, oye, es que llevamos 600 segundos. Y es que digo, lo primero que digo, es que sabía, es que si no te pones héroes, significa que tienen que buscarte otro equipo de cinco que no tenga héroes. Porque no pueden ponerte con uno de cuatro y uno de uno, porque automáticamente se está buscando que tenga héroes. Por eso yo pienso que lo que más te trata es la partida de cinco jugadores. Te emparejarían con otro equipo de cinco, independientemente de qué personaje hayan cogido. Sí, sí, te emparejas con un equipo. Una pre-made de cinco te suelta. Una pre-made de cinco es, venga, suerte. Juega, lo que te encuentres. Porque para eso llevas una pre-made. Tú eres consciente del equipo que llevas. Si no es una buena composición, es tu problema. Llevas una pre-made de cinco. Habete puesto, ¿sabes? Habete puesto de acuerdo en la composición. A partir de ahí ya, los otros grupos sí es verdad que tienen una serie de restricciones. Que es, voy a intentar ponerte un equipo decente para que, por lo menos, para mí esto es positivo, ¿sabes? Aunque te hace un poquito más, es positivo porque te obliga, como habéis dicho, por ejemplo, Rómulo por el chat, que la gente aprenda de todos los roles. Y te he dicho, tienes un campo de pruebas más o menos realista para probar builds, probar héroes, aprender a jugarlos. Porque es que ahora te encuentras cada cosa en ranked y en no clasificatoria que dices. Claro, es que partida rápida es otro mundo que entiendo que a la gente no le llame la atención. Lo entiendo perfectamente porque es que, para que te ponga una partida con cinco asesinos y dices, pues vale, igual yo quiero aprender a manejar un personaje en una partida de cinco asesinos, no puedo aprenderlo. En partida rápida no. Claro, en partida rápida no. Claramente, en partida rápida, pues para aprender los talentos o leerte los talentos y aprender más o menos cómo se mueve el personaje. Porque a partir de ahí ya, si quieres te tienes que ir a no clasificatoria. Y de hecho, ahora la gente lo que está haciendo es irse a la liga de equipos. Directamente. Lo cual, bueno. Pero en general, el cambio es bastante positivo. El problema es que yo no sé si tú viste el primer día que lo pusieron, pero era literalmente todo lo que no fuera asesino tenía bonos de experiencia. Directamente. Claro, claro. Tiene sentido, porque a ver, todo el mundo quiere jugar asesino. Y claro, ahora mismo dicen, claro. Pero antes decían, bueno, si tienes un tanque o un healer, no pasa nada, ¿no? No pasaba nada. Ahora te tienen que buscar un tanque o un healer. Si, por ejemplo, por cada tanque y healer hay cinco asesinos, uno se tiene que quedar... Un par se tiene que quedar a cola hasta que aparezcan otros dos. Claro. De hecho, creo que tanques sí están encontrando esas malas. Lo que se encuentra menos son los healers, los sanadores. Es lo que creo que el juego está teniendo más problemas. De hecho, tanques entran y salen del bonus de experiencia, pero los healers siempre están. Si queréis subir, y además, el momento para subir los sanadores es rápido. Es el campaña para subir los personajes de sanación rápido, porque vais a ganar muchísima más experiencia en partida. Farmear, chicos, todos los sanadores hasta nivel cinco, que son 500 euros por cada personaje que subáis. Y lo vais a subir en cuatro partidas. 500 euros por barba. Bueno, si se pone todo el mundo a coger healers... No creo que se ponga todo el mundo a coger healers. No, no, no han cambiado los roles todavía rumbo. No creo, porque la gente... ¡Oh, no soy asesino! ¡No hago daño! ¡Por favor! ¿Cómo voy a hacer esto? ¡Yo soy asesino! ¡Por favor! Bueno, aparte de eso, tenemos parche de balance. Vamos a hablar de todos los personajes. Si paso muy por encima y queréis añadir algo, me paráis, ¿vale? Porque esto está ultra resumido. Para empezar, Alarak. Han reajustado ligeramente valores de varios talentos a nivel uno, nivel cuatro y nivel dieciséis. Unos ligeros toques, ¿vale? No ha sido muy tocho para nada. Estamos hablando de porcentajes muy bajos y números muy bajos. Así que, ligero reequilibrio de Alarak. Nada que destacar. Básicamente han bufado la build que no se usa. Bufan la build que no se usa. Pero muy poco. Muy, muy poco, ¿vale? Unos valores minúsculos. Un toquecito. Aquí tienes esta build. Pues si la quieres usar. Sí, nada. Para que no se sienta abandonado. A ver si retocándolo un poco va mejorando. En cuanto a Genji, le han reducido el alcance de los ataques básicos. Curioso, yo no sé cuántos nerfeos seguidos lleva ya Genji, ¿eh? ¿Cuántos llevamos contabilizados? Al menos diez. Fácil. Y le están amenazando con hacerle un rework. Yo creo que rework... Si le hacen un rework no es porque el personaje esté mal, es porque no saben qué hacer con él. Porque vamos... Y en cuanto al cambio del ataque básico... No será porque... Es que hay rework que no vienen porque el personaje esté mal, viene. No sé por qué el personaje... Por cómo es rompe el juego. Y a veces que porque no sería la primera vez. O es porque el personaje está en un estado que está muy roto. Y es o muy bueno todo el rato, o nunca es bueno. O puede ser que... O cuando es bueno es demasiado bueno. Y cuando es mal es demasiado mal. Porque también ha pasado. Igualmente. En cuanto al cambio de Genji. Pues claramente esto está enfocado a la... A la alta en Ligas. Porque en Ligas Bajas... Es despreciable. De hecho tiene... Creo que está en un 45 o 47. En Ligas Bajas a mí no me da miedo Genji. A mí Ligas Bajas no me da miedo Genji. Pero porque son muy especiales. O sea, tú lo ves entrar... Y de repente te mueres. Sí, porque tiran la habilidad en plan a boleo. Y dices, claro, pues pasa lo que pasa. En cuanto a Hanzo. Otro nerfeo. Bueno, nerfeo entre comillas. Le han aumentado el daño de los ataques básicos. Eso no es nerf. Pero un talento de nivel 7 bastante interesante. Que yo me pillaba en la mayoría de los casos. Sin rival, el talento de la W. Que hacía que redujera el tiempo de reutilización. De esa misma habilidad. Con los autoataques. Ahora solo afecta a héroes. Y le han subido un poquito el tiempo que te baja. O sea, la reducción del tiempo de reutilización que hay. Con cada autoataque la han reducido. Pero solo afecta a héroes. Es decir, ahora tiras la W. Metes un autoataque. Y si la has golpeado a un héroe enemigo. Reduces el tiempo de reutilización de esa W en 3 segundos. Pero solo a héroes enemigos. Antes podías atacar a birros, mercenarios, minions. Y no lo reducías igual. Ya no. Ya solo afecta a eso. Entonces el PvE de Hanzo está muy nerf con esto. Diría. Y en cuanto a nivel 16. Espera. Termino con lo nivel 16. A nivel 16 le han mejorado ligeramente. Los dos talentos que menos se usan a este nivel. Que básicamente era el de porcentaje de daño. Y el otro era el de... Ni me acuerdo. Fíjate. Uno era del porcentaje de daño. Porcentaje de vida. Y el de que la Q aumenta el daño del autoataque. El autoataque aumenta el daño del autoataque. Cierto. Y el que iba a combinar el autoataque con Q y Q con autoataque. Y han dejado sin tocar el de que perforan. Que es el mejor talento del nivel 16 con diferencia para mí. Ahora sí. Que básicamente lo que han hecho es que... Hanzo tenía un negocio muy rota. Y es que espideaba los bosses. Los campamentos. Y los inmortales. Cosas así súper exageradas. Y lo que quieren es... Bueno. ¿Cómo podemos... A nefear esto? Sin que... Sin que afecte a los jugadores que quieran ir a W y meter ese burst con el daño de W. Vale. Que solo afecta a los héroes. Lo del autoataque. Pues ahí está el nerf. Yo creo que ya con esto Hanzo no lo van a tocar más. Aún así sigue estando bien. O sea, para mí Hanzo era un... Hanzo nunca ha estado mal. No, pero ¿qué me refiero? Que esto era un valor añadido. Pero no hace que dejes de jugar Hanzo. Por decirlo así. No. De hecho... Sí, pero era muy, muy roto. Sobre todo en ciertos mapas. Porque, por ejemplo... Campo de Batalla de la Eternidad. Sí. Era brutal. O sea, te bajaba el inmortal. Y cualquier mapa donde pudieras hacer una race de un boss o lo que sea. Te lo bajabas. Que daba miedo. Sobre todo a partir del 16. Cuando las flechas perforan. Y es una zona cerrada. Empiezan a rebotar las flechas. Y te bajaba a los mercenarios. Que daba miedo. Pero bueno. A partir de ahora no va a ser tan rápido. Lo cual, pues bueno. Tiene sentido para un asesino que no sea tan especialista en campamentos. Yo Hanzo es uno de mis personajes favoritos. Y no me importa este cambio. Lo entiendo. Por decirlo así. No me digas. No lo sabía. Bueno. Pasamos a Kerrigan. Yo tengo que decir cañón de alterax. Cañón de alterax. Yo creo que juego Hanzo casi siempre. Pasamos a Kerrigan. Muchos cambios en Kerrigan. Le han reducido para empezar el daño de los ataques básicos. La W la han nerfeado. Aumentando su coste de mana y reduciendo su daño. Mejoran el daño en área de la E. De la atracción primigenia. La que atrae. Y luego hace una explosión en área. Pues ese daño de explosión lo han mejorado. Y aumentan ligeramente su coste de mana. Y en cuanto a los talentos. A nivel 1 mejoran el talento de su pasiva. Que mejoraba la regeneración de salud de mana. A nivel 4 mejoran el talento de emisión de su Q. Aumentando el daño que acumula. Y la cantidad de stacks que acumula de daño. A nivel 13 mejoran la salud de la Crisálida. Lo reducen. ¿Reducen? Sí, porque antes era llegaba a 0,5. Llegaba a 50. Entonces tenías que hacer 100. Y ahora es 1 y llega a 75. Entonces es más daño y son menos estados. Bienvenido Gabriel. Gabriel. Pues sí, lo tenía mal puesto. Y a nivel 16. No, no es reducen. Aumentan. La salud de la Crisálida. Vale. Y a nivel 16 mejoran ligeramente los talentos que menos se utilizan de Kedrion. Y no sé por qué sigo mirando la cámara si no funciona hoy. Que por cierto, el nivel 13. Lo digo por si no miráis. Es un error. Porque yo lo comprobé en game. Sigue teniendo el mismo CD. Pero en el parche español pone que han reducido el CD de la Crisálida. Es mentira. Y ha aumentado la salud de la Crisálida. Una errata. De 550 a 750. Una errata en las notas del parche que ya sabéis que Blue ha encontrado. Bueno, cambios de equilibrio. No hay nada que me eche la mano a la cabeza. Me parece todo razonable. En cuanto a Kedrion. Pues pasamos a Nova. Que a nivel 7 y a nivel 13. Incrementan los talentos de funcionalidad de la Q. Perdón, incrementan e intercambian los talentos de funcionalidad de la Q. Ahora, el de devolver el coste de mana. Está en nivel 7. Y a nivel 13 se gana una carga extra al golpear enemigos. ¿Vale? Han intercambiado esos talentos para que tenga una nueva... No sé. Más versatilidad a nivel bajo. Sobre todo con el tema del spameo de habilidades. En cualquier caso Nova no se va a ver en competitivo. Así que es un cambio para... Bueno, a ver lo que pasa. Con Nova. No hay mucho más que añadir. En cuanto a Orfea. Bueno, le han aumentado el daño de los ataques básicos. Y de su Q. Sobre todo en la parte final. Y nerfean mordisco devastador. Compartiendo el cooldown en uno de sus talentos. ¿Vale? O sea, mordisco devastador. No compartía cooldown con el mordisco normal. Y ahora sí. Ahora sí. Exacto. Es decir, el mordisco devastador lo que hacía es que podías... Tirabas el talento... Tirado el mordisco seguido. Sí. Tirabas el talento del Charco. Lo activabas, salió un mordisco. Y luego podías tirar otro mordisco. Y ahora pues ya no. Ahora ya comparten cooldown. Por lo tanto tiene un poquito menos de boost. En cuanto a... Que la verdad es que... El daño del ataque básico y de la Q me parece bien. Porque Orfea, bueno... Me parece que el personaje está bien. No está mal. Hay gente que dice... Oh, es muy malo. No, no, no. Para nada. A mí me gusta mucho. De hecho el otro día la jugué un par de partidas. Y hice el puñetero horror. O sea... Lo que pasa es que el personaje es bastante complicado de usar. O sea, tiene un skip cap bastante alto. No es un personaje que vayas a aprender a usar de la noche a la mañana. Y es divertido también hay que decirlo. Es divertido. Pero se ve que para la mayoría de gente pues no está muy bien. A mí yo creo que el personaje está bien ahora mismo. Y con el cambio pues supongo que más o menos seguirá. Y de hecho si mejoran la Q y los ataques básicos para mí mejor. Porque yo funciono mucho con ese tipo de build. Así que... Encantado. En cuanto a los especialistas. Cambios menores a Abazur y a Zmodan. No vamos a entrar en datos porque son cambios menores. Por ejemplo, le toca un poco la sanación a Abazur. A Zmodan unos cuantos talentos. Pues en Abazur le baja en 8 puntos la sanación de la E al 1. ¡Dios! ¡No! Nada que destacar. En cuanto a los apoyos. Muchos nerfs. Nerf ligero a la sanación de Ana. Sobre todo... Bueno, al dardo sanador. Más que nada. 10 puntos. 10 puntos. Nerf a las pociones de Deckard. Aumentando su tiempo de reutilización. Su coste de mana. Y reduciendo su curación. Bueno, aumentan. Aumentan. Pero no aumenta lo suficiente para compensar. Es de verdad. Aumentan la curación. Pero el tiempo de reutilización y el mana pues eso. Ahí está un poco cambiando. A ver si... Lo que querían hacer es abrir... De Deckard puede spamear tanto las pociones. Sí, lo que quieren hacer es abrir ventanas de oportunidad en los que Deckard esté sin pociones. Y que en ese momento el equipo contrario pueda atacar para evitar que no tengan tanto boost de sanación. En cuanto a Tirande intercambia los talentos de nivel 1 y de nivel 7. Y aumenta ligeramente la reutilización de su sanación. Un segundo, ¿vale? No es mucho más. Es un segundo más de cooldown la Q de Tirande. Y los talentos de 1 y del 7 los cambian. Tal cual, pum. Cambio uno por otro y ya está. Y dejamos ahí a Tirande. A ver qué tal. Porque se dieron cuenta de que los talentos de nivel 1 eran demasiado poderosos. Por el clins que tiene el 1. Claro. Es que eran demasiado poderosos a nivel 1. El talento del 1 del clins. Es que lo dijimos. Es que era demasiado. Es que un limpiar a nivel 1 era muy bestia. Pero muy, muy bestia. Sobre todo desde que... Es que, claro. Antes lo tenía el 4 y lo que pasaba es que, claro, solo tenías una caga de la Q. Y además solo quitaba stuns. Luego le añadieron silencios. Y ahora quitan stuns, silencios y slows. Y lo bajaron al 1. Encima. Y lo bajaron al 1. Pues ya ahora... Ahora por lo menos al 7 pues tiene un poquito más de impacto. Un impacto más tardío. Aunque bueno, había algún talento a nivel 7 que tenía gracia. No recuerdo los que había al 7. Sí, de hecho uno de los talentos que yo uso más me ha gustado a mí es del 7. Porque es el de que cuando no usas la Q en el mismo objetivo. O sea, la segunda Q en el mismo objetivo que la primera. Haces un 40% más de sanación. Por ejemplo, ese talento estaba al 7. Y por ejemplo también tienes el de la sanación de los autoataques. O sea, tienes ahí los talentos de sanación al 7. Pues lo han bajado al 1. Cosa que hace que aumentes su sanación a nivel bajo. Pero pierdes la utilidad que tenía. Yo creo que Tirante igualmente va a estar bien. Lo que pasa es que... Sí. Pierdes un poquito de utilidad pero ganas un poco de sanación también. O sea, que tampoco... Una cosa por la otra. Lo que han querido realmente es que el Elgly no sea tan fuerte. Sí. Pero luego a partir del nivel 7 está igual. Exactamente igual. Sí. Y en cuanto a Medina Blanca, aumenta la reutilización de su sanación. Tampoco es mucho, ¿vale? Creo que llega ahora es medio segundo. 0,3-0,5. Sí. Es casi el doble, pero bueno, estamos hablando de que no llegaba a medio segundo y ahora es medio segundo. Que es verdad que en el momento que lo tienes que spamear, lo notas. ¿Vale? En un momento en el que tienes que spamear, se nota. O sea, que tienes que saber tirar bien las habilidades. Sí. Es que lo que pasaba muchas veces es que, por ejemplo, a lo mejor tú pillabas a alguien, la Medina Blanca no tenía, no se quería meter a pegar y lo que pasaba es que empezaba a spamear la cúpula. Se quedaba loca ahí tirando cúpula. Sí, no podía porque tenía... Y se quedaba en plan, pa, 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 pa. O sea, estaba tu hermana, pero salvaba al tío. Con esto es más difícil. Un poquito más difícil. Mucho nerf, eh, a los sanadores. Muchos. Sí. Bueno, pasamos a los guerreros. En cuanto a Vulcano, ahora los aliados de Vulcano deben canalizar durante medio segundo para entrar en el búnker. Antes entraban inmediatamente, ahora ya es, pum, canalizado de medio segundo. Y hay un reequilibrio en los talentos de nivel 4 para mejorar su ratio de elección y de porcentaje de victorias y tal. Vale, embufado en los talentos que menos se utilizan para ver si se utilizan un poquito más. Lo del búnker me parece muy tocho, sobre todo en competitivo. Para pro-play. Sí. Sí. Pero muy, muy tocho. Porque el búnker era... Hacía plays. Plays para salvar, obviamente. Sí. Sí, sí. No, pasa por su algo. Porque una cosa que podías hacer, que se hacía mucho en competitivo, era... Entrabas, salías con la armadura, pegabas, volvías a entrar. Podías salir. Sabes lo que quiero decir, que no era nada de riesgo y porque salías... En el momento que te vayas a pegar, ahora me voy para dentro. Sí, ahora con ese medio segundo, pues da lugar, te deja... Te da tiempo para meter un stun, una cosa, ¿sabes? Si estás coordinado, pues estás esperando que te salga quien sea para calzarle todo el burst. Interesante cambio a Vulcano. Muy enfocado a los pro-play, como hemos dicho. En cuanto al Malganis, le han metido un ligero nerf a su ataque básicos y a garras viles. La Q. Por decirlo así. Pequeño nerfeo a Malganis. Lo cual, pues bueno, tampoco estaba Malganis muy roto en cuanto a daño. Por lo tanto, me da un poco igual. Nunca ha estado muy roto, en general. No, lo que pasa es que el CCO tiene muy... Pero sí que está a fortuitillo y dicen, bueno, vamos a nerfearlo. A ver, un buen Malganis en las partidas, cuando has tenido un buen Malganis, se nota. Sobre todo en teamfight así larga, el hecho de tener el tercer stun, ese con la Q... Oye, es un stun recurrente, un tío a melee, tiene escape... Está muy bien. Sí, pero luego cuando te toca a uno malo, es un tío que no puede resucitar. No, yo me curo. Cuando te toca a uno malo, pues te toca a un Malganis que se está muriendo cada vez que entra. Pero bueno, eso pasa con la mayoría de los tanques. Y por último... Con los tanques. Y por último tenemos a Irel, que se ha llevado un cambio que parece una tontería, pero es un cambio brutal para la gente que juega a Irel. Perspicacia de Marab, la pasiva que tenías a nivel 1, solo... No, perdón, ¿a nivel 1? ¿Esta era del talento o era la pasiva pasiva? Sí, el talento a nivel 1. Solo aplica al golpear héroes enemigos con una habilidad básica. Ya tienes que golpear héroes. Es que antes era, cuando castes una habilidad, se te ponía esa pasiva que es tu siguiente total que te cura. X número. Y lo que han hecho es, vale, como vemos que este talento no lo vamos a poder hacer, aunque el NFL va a seguir siendo el más chulo, pues vamos a hacer que sea más difícil de usar. Ahora tienes que dar siempre a un héroe. En general lo que va a pasar es, las Irel que eran en plan, bueno, yo me quedé en la línea, tú pégame, yo me voy a curar, no te voy a atacar, pero tú sabes que aquí no me puedes echar. No se van a ver, para ellos va a ser un nerfeo. Si jugabas como yo, que tú me has visto, Barba, que juegas súper agresivo, no se nota. O sea, yo he jugado ya con el de Erick, con este nerfeo y no lo he notado. Claro, jugando la pasiva no se nota. O sea, al revés, jugando agresiva creo que no se nota, jugando la pasiva se nota más. Se nota mucho porque mucha gente, lo que yo he visto, porque también he visto jugar mucho a Erick, la gente es, se queda atrás, va mandando a los minis y demás, y todo el daño que se come se lo iba curando. En plan, hacían todo el rato el DQ y se iban curando con la pasiva esa, sin acercarse a ti. En plan, yo me quedo aquí, como sé que tienen menos sustain que yo, no me puedes echar de nines. Y ahora lo que ocurre es que, claro, ese sustain, si no juegas agresivo lo pierdes. Claro. Luego, el juego pasivo este de Irel, que era frustrante, se lo están cargando, que yo creo que era lo que era nocivo realmente en Irel. Una buena Irel, la Irel que es agresiva, le va a dar igual, porque va, la mayoría, el 80% de las veces, va a estar golpeando un enemigo. Pero, ese que se coge a la Irel para congelar la línea y morirse de las cosas... No, pero además abre más espacio para otros talentos del 1. Bueno, ven el de luz de Karabor, que es el otro que hay al 1 que también te aumenta la sanación, que es golpeando a Evers también. Viene, o sea, no te aporta tanto sustain en línea, pero te aporta mucho más sustain en teamfight. Entonces, ahora tú dices, me conviene menos sustain en línea, pero más sustain en teamfight, porque ahora más o menos son iguales, solo te curas con la Q, con S, pero también te ayuda, porque ese talento también es que es súper dominante. Yo creo que Antares va a estar contento con eso. Antares, cuando haya visto este cambio, se va a alegrar mucho. Antares, de hecho, en la partida que probé el luz de Karabor, te cuento lo que me va a hacer. ¿Qué te pasó? Tenía luz de Karabor, que es que por cada objetivo golpeado con Evers, aumenta un 20% la sanación, y luego me puse elegido de Belen, que es lo que aumenta el poder de habilidad. El poder de habilidad también aumenta la sanación. ¿Qué pasó? Tenía el 30%, me quedaba como un 10% de la vida, y pegaba 4 con el área. ¿Qué pasó? Pues básicamente aumenté mi sanación un 130%. Se puede imaginar todo lo que me curé, ¿no? Te levantaste la vida. En tu vida pasaste de unos 90, por ahí. Te levanté súper vasto. Bueno, Toni, ¿qué te parecen los cambios? ¿Qué te llama más la atención? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta menos? Pues la verdad es que como son héroes que no suelo coger, tampoco... ¿Tocas? Tampoco te se opinan mucho. Hombre, yo no juego demasiado Irel, pero sí veo que ese talento es necesario nerfearlo. Y aparte también últimamente, pues, no juego casi nada. No has tocado a héroes. Ya no es esto, héroes. O sea, ya es... Realmente... Realmente esto lo que ayuda es lo que dijeron. Ellos quieren que tú juegues agresivo en la línea. Irel precisamente tenía un juego completamente opuesto. Sí, era aburrido. Era un problema para héroes. Tener una Irel pasiva. Bueno, cambio necesario. Cambio necesario, cambio que la mayoría de los cambios estamos de acuerdo. En la inmensa mayoría. Estamos en la tónica habitual en cuanto a los parches de balance. Pocas veces nos quedamos locos o no entendemos un cambio. La mayoría de las veces creemos que es justo, que es necesario y que está bien. O sea que... Bien por Blizzard. Una vez más. Hasta aquí el parche de balance. Vamos a hacer un pequeño análisis de Orfea. Antes de... Antes de seguir. A ver si ahora no rompo el overlay. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos todos los talentos de Orfea. No sé cómo está actualizado después del cambio. ¿Vale? Pero tenemos... Claro, lo tengo en inglés. Porque estoy en el hot locks. Pero tenemos una visual. Orfea ahora mismo está en un 47% de win ratio. Filtrando jugadores desde platino para arriba. Es decir, un personaje que no es de los que está más fuerte, claramente. Pero no está tan mal como dice mucha gente. Que te dice... Oh, Norfeo. ¿Para qué la... Está bien. En cuanto a los talentos. Estamos viendo que a nivel 1 se utiliza mucho la fuerza ancestral. ¿Vale? Es el talento que más se utiliza con diferencia. De hecho, es el que más porcentaje de victorias tiene. O sea, que es una señal clara de que es el talento que más se le puede dar utilidad. Y es que obviamente las habilidades no heroicas hacen un 25% más de daño a personajes que están estuneados, ralentizados, enraizados o silenciados. ¿Vale? Y encima da una carga adicional de caos a golpear a héroes. Por lo tanto, es un talento que tiene mucha utilidad. Teniendo en cuenta que Orfea también tiene habilidades que producen esos tipos de estados alterados. Pues es un combo bastante bueno. En general, es... Si quieres la build de daño continuo, te coges el de la puntita al 1. Si quieres la build de boost, te coges el del slow. Sí, porque pesadilla creciente no... Cadero golpeado por la ola de muerte incrementa... Es que todos los talentos de la M4 son muy malos. En general. Sí, todos menos el del... Bueno, el del 7 tampoco está mal, ¿eh? El del 7 tampoco está mal. Vamos a ver, a nivel 4 tenemos Alegrísimo. Y tanto Alegrísimo como Backbiter, que no sé cómo se traduce. Esos dos talentos se cogen muy poco. O sea, de hecho es que Backbiter tiene 400 partidas jugadas con ese talento y un porcentaje de victoria del 35%. O sea, nada. Yo creo que puede ser incluso... Es que es mordisco con retroceso. Mordisco con retroceso, cierto. Es que realmente... Sí, sí. Pero te explico por qué. Porque realmente ese talento es el más complicado de usar. Pero ese es el que más partido te puedes sacar. Porque una cosa que ocurre es que si te pones el de la Q del 1 y ese es el de la W al 4. Una cosa que puedes hacer es tirar la Q, entras, muerdes y vuelves a la distancia exacta para meterle otra Q con la punta. Entonces, yo lo he visto usar bien y es un daño continuo brutal. Pero te estás arriesgando todo el rato y tienes que saber entrar bien y salir bien. Y porque es como tiras hacia donde estés mirando cuando tiras el área. Es decir, si lo tienes inclinado, realmente incluso puedes usar para avanzar la W incluso. Entonces, es el talento que más jugo tiene, pero es el que es más difícil de usar también. Claro, también es más arriesgado porque te obliga a entrar y aunque luego salgas, tienes que hacer entrada y salida. De la otra manera, con la Q eliges entrar, por decirlo así, cuando te interesa. Si no, no entras. Pero claro, si utilizas el Backbiter, estás casi obligado a entrar para sacarle valor a ese talento. Sin embargo, el talento más usado y es que el rol este que tiran en el suelo, la marca esta que tiran en el suelo, ralentiza en su camino y ralentiza hasta un 50%. Es que es el talento más bruto. Encima comba muy bien con fuerza ancestral de nivel 1. Luego, al final, genéricamente... Además, es que es muy bestia porque es que le das con la E, o sea, con la X. Por el cambio, nos lo vea y como le pille el área, le mete un daño bastante decente. A nivel 7 tenemos Insaciable, que tenemos que golpear a dos héroes. O sea, a golpear a el héroes con el mordisco, reduce su tiempo de reutilización en dos segundos. Que bueno, bueno. Es lo que te he dicho, es para esa build. Tú entras con la W, vuelves para atrás, se te reduce de dos segundos, vuelves a entrar, vuelves a meter su mordisco, vuelves a entrar. Sí, pero claro, en un mundo ideal donde nadie se mueva, donde nadie te focuse, luego, claro, tienes que estar acertando todo el rato los golpes. Es más una build de duelo. Sí, más de uno para uno. Y luego está la de Bulls, al 7, que es la de hambre. Creo que era hambre Insaciable o algo así, que es que es muy buena porque te dan sustain tanto en teamfight, entre comillas, como en calle. Que es una misión que es cuando matas a un minio o a alguien o un héroe. Primero, si matas a un minio en 1,5 segundos te da dos de daño permanente para la W y te cura 60 de vida. Que va, como sabéis, va subiendo por nivel. Pero si matas a un héroe te das 40 de daño, o sea, 20 cargas, y además te cura un 25% de tu salud máxima. O sea, es más o menos como lo de Limit, el talento de 4 de Limit, pero combinado con una misión. A mí me gusta mucho el otro talento, el de la E, el que va combado con la E. Que al golpear, o sea, que básicamente tienes que estar golpeando enemigos con tu charco y después de golpearlos te potencia, reduce el tiempo de reutilización y te devuelve mana, si golpeas. Pero es que tiene 12 segundos de CD, es que es mucho CD. Que te deduzcas 6, como son 12, te quedas otros 6 segundos esperando. Por eso mismo no se usa nada, porque es como, si tienes la capacidad de reducir CD después de una misión, es que para eso me pongo, o meter más recurso, o meter más daño continuo con los otros dos. Pero te está, bueno. El problema es que no solo es que el talento de per se, la recompensa no sea muy buena, sino que además estás detrás de una misión. Sí, el tema está en que tanto Insaciable como el otro del mordisco, el Ravenous Hunger, los dos tienen que combarse con Backbiter, o con Ban, mejor, con Backbiter. Y sin embargo, este talento, el que yo digo, comba muy bien con los talentos más utilizados, tanto a nivel 1 como a nivel 4. Porque es la build más segura, por decirlo así, ¿vale? Es la que menos te expones. Pero es que de hecho, Ravenous Hunger, o sea, el de la comisión, comba de hecho muy bien con el del Slow y con el Ancestral de Strength. ¿Por qué? Porque con esto, limpias la calle muy rápido, con estos dos, primero, limpias la calle muy rápido y te farmean las cargas muy rápido. Y de hecho también aumenta un montón el daño de Burst para matar con la W y curarse. De hecho combina muy bien también con esos dos anteriores. Por eso mismo se usa un montón también. Sin embargo, el porcentaje de victorias está en un 49% en el de Bonamentes y en el de Hambre Insaciable, creo que se dice, está en un 45%. Aunque en el porcentaje de popularidad está en un 42-48. Es que la build a boost de Europea es complicada. Es bastante compleja. Saber tirar todo perfectamente. Bueno, a nivel 10 no hay nada que discutir. El de las fauces rompedoras está ganando un gana de paliza, gana por oleada. Aunque el porcentaje de victorias está muy igualado entre las dos, 47 y 46,9. Es decir, no tiene nada que envidiar, aunque la gente se coge más Crushing Jaws, las fauces, o sea, las garras, por el tema del combo que tiene. Como curiosidad, no sé si lo hemos comentado en otro vídeo, pero al principio ya no, ya han corregido eso. En Volskaya tirabas el hambre eterna, el festín eterno este, cuando salía el triglab, si el equipo contrario lo conseguía, tirabas el ulti en el triglab. Y no podían cogerlo, porque estaba todo el rato haciendo daño a todo el que entraba, entonces le cortaba el casteo y encima se mantenía en el área porque el triglab contaba como enemigo. Por lo tanto, estaba todo el rato haciéndole daño al triglab, nadie podía entrar y te bajabas al triglab entero. A los pocos días Blizzard corrigió eso y ahora no te interrumpen el casteo del triglab aunque recibas daño. Por lo tanto, esa ha sido la manera de corregirlo de Blizzard. Lo cual a mí me sorprendió bastante porque es que eso es un insta-win, antes de que lo corrigieran era insta-win en Volskaya, porque no le sacaban ningún valor el equipo contrario al triglab. Claro que tienes que llegar y meter el ulti, pero era súper curioso. Yo cuando lo vi fue como, Dios de mi vida, ¿cómo no se me ha ocurrido a mí probar esto? Lo mejor es que creo que la partida que hiciste con Orfeo y con nosotros fui en Volskaya. Y además me acuerdo también que le hiciste mierda, me he equivocado, he cogido la ulti que no quería. Es verdad, y no lo probé, tío. No caí en probarlo. En ese momento. En ese momento, claro. Es que era la primera partida, me parece. Pero fíjate cuando... Yo me acuerdo que eso me acordé de ti por eso. Como si fue que te equivocaste de talento. Eras Volskaya y teníamos un estilo enero. Súper curioso, ¿eh? Pues bueno, lo corrigieron a los pocos días. Sería que Blizzard dijo, esto está demasiado roto. O baneamos a este personaje de Volskaya o cambiamos algo y así fue. Lo suyo sería que no pudiesen castear el triglab este. Que se saliesen del área. Termina la ulti. Es que el área era más... Es que el triglab también reseteaba. El rango exacto del casteo. El rango exacto del casteo. Es decir, tenías que... Si lo tirabas bien, da igual por dónde intentara entrar. Te va, va. Ya, pero me refiero a que el triglab no contara como enemigo. Claro, pero es que si no cuenta como... Es que tiene que contar como héroes. Tiene que contar como héroes. Es que todos los vehículos cuentan como héroes. Lo que han hecho es que no se rompa con el daño. Eso sí que lo veía un poco estúpido. ¿Por qué el casteado del triglase que rompía con el daño? Realmente era lo del triglab. O sea, el casteado del triglab más que... De cómo funciona el triglab en cuestión de héroes. Era el casteo. Supongo porque es el casteo genérico en plan como el de... En los eventos de... De cuenca maldita y demás que se rompe con el daño. Bueno, vamos a pasar a nivel 13. Si no, se ha suscrito alguien a YouTube. A Lerruzo. A Lerruzo, bienvenido a YouTube. Que se ha suscrito y ha salido el mensaje. Bueno, a nivel 13 es el talento más igualado en cuanto a porcentaje de victoria. En cuanto a popularidad, no. Determinación. El talento de la Q es el que mejor... El que prefiere a la gente, por decirlo así. Que ganamos... El que gana Orfea armadura de hechizos cada vez que golpea con la Q. Luego tenemos simbiosis... Es especial porque es un bloqueo de hechizos. Es como el del 1 de living o el de puntos del 1. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Que no es un escudo antihechizo. Sino es un bloqueo. Por lo tanto, la siguiente habilidad que reciba se deduce a la mitad el daño. Y mientras lo tengas activo. Es decir, si no te lo quitan, haces más daño de básico. Sí, por eso te daba un pequeño burst de daño que también era curioso. No es un burst de daño, sino que te ayuda a mantener el daño constante. Te da un burst de daño en cuanto a si eres capaz de mantener eso. Si no te hacen en focus, te da tiempo a... No, es que realmente el de burst de daño es mi arma invasivo. Porque mete un golpe bastante fuerte. Te da cargas de caos. Por lo tanto, que te pega bastante más. Y además, eso que mete un daño. O sea, es el que más potencial de daño tiene del orfeo. Y luego está el de simbiosis a bizar, que yo lo he probado sinceramente bastante mal. Golpear a un héroe con el bocado, otorga a Orfea una cantidad máxima de caos. Luego tenemos mi asma invasivo, que al activarlo... Es una activa, por lo tanto es un poco más compleja. Que tiene un 30% de popularidad y un 48,7. Es el que más porcentaje de victorias tiene. Pero claro, 48,7, 47,3 en una muestra de 4.000 partidas a 2.000 se puede decir que no es... No se puede tomar como un valor definitivo de que esto es mejor sí o sí estadísticamente. Porque los valores son muy justos. No, es que es lo que yo te he dicho. Uno te da mucho aguante con te hechizos y un daño constante mejor. Y esto te da un boost mejor. Porque además, la explosión que hace. Lo del 150 de daño y demás. También le funciona el acertrack del 1. Y también te otorga caos. También te sané y te otorga caos. También te sané y te otorga caos. Exacto. Y te sané y te otorga caos. Es que en general, esta es mejor para daño. Para daño. De boost. Y porque te estás más metido para adentro. Y otra es mejor para daño de continuo. Porque te estás moviendo todo el rato, ganando carga todo el rato. Bueno, llegamos al 16. Y aquí se empieza a notar ya que si Orfea llega al 16. El porcentaje de victorias despega. Despega. Tenemos atadura de Anguish. No sé cómo se traduciría. Tenemos muerte. Bars de Angustia. O atadura de Angustia. Atadura de Angustia. Anguish, claro. Angustia. Leche. Joder, macho. Como estoy yo del inglés hoy. Tenemos magia de muerte. O magia mortal. O magia del muerto. Y tenemos terror. Lurking terror. Terror. ¿Cómo sería el lurking? Acechante. Acechante. Creo que era. Es el talento que más se utiliza. Que después de que la erupción que hacemos desde el suelo. Dos segundos después se activa para castear un bocado. Este es el... No, no. Es durante dos segundos. Segundos tras la erupción. Claro. O sea, tienes dos segundos para utilizar. Este es el que más popularidad tenía. Y es el que han nerfeado porque no compartía cooldown con el bocado. Ahora sí comparte cooldown con el bocado. Por lo tanto, va a caer en picado, creo. Va a caer en picado, te lo digo ya. Porque si eras bueno, no necesitas. No necesitas, en comillas. Pero si eres mal y yo decías, no me quiero meter. Lo vas a poder seguir usando, pero... Bueno, si los primeros talentos los llevas, como has estado comentando tú, ¿vale? Con la build de entrar y salir, ese talento no lo vas a utilizar. Por lo tanto, es inútil. Y sin embargo, el... No, y para la de Bulls, porque la de Bulls te lo pillabas porque podías tirar dos W seguidas. Sí, pero ya no. Me refiero ahora. Conviene, te conviene más. Sí, sí. Me refiero ahora con el cambio. Antes entiendo perfectamente por qué tenía el máximo porcentaje tanto de victorias como de popularidad. Ahora la cosa habrá que verla. Magia de la muerte, vínculo de angustia y horror fechante, se llama. Bueno, pues el vínculo de angustia yo creo que va a ser el nuevo MVP de este nivel. Posiblemente. Sí, es que es muy bueno porque es un 50% de daño que haces con la P, te lo curas. Eso quiere decir que el mío te curas un 5% de la vida que le quitas. Y hace un daño porcentual. Que también es importante. Es que es más ganación y más daño continuo. Bueno, y a nivel 20, a nivel 20 todas las talentos tienen ya casi un 60% de winrate. Es decir, que obviamente si ha llegado al nivel 20 hasta que el equipo contrario, pues tienen la victoria prácticamente ahí. Y destaca pues la mejora del ulti de las fauces, como es lógico porque es el ulti que más se utiliza. Y luego tenemos el del conducto de Eldritch. Conducto sobrenatural. Sobrenatural, aquí es Eldritch. Que no sé si se traduce como sobrenatural. Que otorga poder de habilidad hasta un 30% cada vez que se tiene una carga de caos. Gastas caos. Gastas caos, o sea, caos daño, por decirlo así. Con los cambios que hemos visto en este parche, pues obviamente el talento de nivel 16, el terror acechante nerf. En cuanto al resto se va a quedar todo más o menos igual. Mejoran el daño de la Q, por lo tanto igual la build de la Q pura como tal se puede ver un poquito más. No sé, yo creo que tampoco igual. Yo creo que estoy viendo. Yo en general lo que he visto es que se han empezado a usar más la build que yo te digo de daño continuo. Y se está viendo menos la de burst. Porque antes todas las orfeas iban a la de burst. Porque básicamente su daño continuo era bastante bajo. Pero el burst que podían meter era muy difícil. O sea, porque tenías que era... Tengo que tirar el stun, tengo que tirar la E, tengo que entrar, tengo que meter la W. Pero si lo hacía, metía muchísimo daño. Por eso mismo, creo que las pocas veces que habrá funcionado, habrá funcionado tan bien que lo han neceado. O sea, porque su win rate tampoco es muy alto. Y dirán, bueno, pues como vemos que tiene mucho potencial. Antes de que vendáis a hacerlos todos, lo bajamos y subimos el resto. Aquí tenemos a Orfea con un casi 48% de win ratio. Bueno, más o menos tenemos un análisis por encima de Orfea. Después de los cambios veremos a ver si se queda más o menos. Yo creo que no va a cambiar mucho. Sinceramente, con estos cambios no creo que vaya a cambiar mucho. Va a estar rondando ahí el 50%. Apuesto yo. No creo que caiga el pozo ni que ese destaque se ponga de los primeros. A no ser que la gente se acostumbre y aprenda a usarla bien. Y entonces igual puede subir al 50% o por ahí. Si la gente se pone las pilas con ella. Bueno, tras el análisis... Me gusta bastante. Sí, a mí me gusta. Yo me lo he pasado muy bien cada vez que la he jugado. Tras el análisis del parche y el pequeño análisis de Orfea de conforme está ahora mismo su estado. Vamos a analizar los dos reworks que han anunciado durante esta semana. El primero de ellos es el de puntos. Es el primero que anunciaron. Bueno, la verdad es que yo no me lo esperaba. No me esperaba un reward de puntos. El de Silvana sí, se podría decir. Pero el de puntos, de hecho, han sido un poco más bajos. Un poco más bajos. Sí, lo dijeron en el ablisco. ¿Cómo, perdona? Que lo dijeron en el ablisco. Ya, ya, me refiero. Pero que no me esperaba yo un reward de puntos antes que, ¿sabes? Que el de otra gente. Y en cuanto a los datos que han dado... Son un poco más vagos los datos que han dado de puntos que los de Silvana. Pero bueno, vamos a ver con todos los cambios que han hecho a puntos. O todos los cambios que han anunciado desde el vídeo. Para empezar, su pasiva cambia. Ahora, el gas build que se aplicaba cuando te golpeaban y se aplicaba en el área donde tú estabas. Lo aplicas tú al golpear héroes enemigos. Y ese gas se esparce. Es decir, lo aplicas a un personaje. Al personaje que tú golpes, por decirlo así. Pero se expande en un pequeño área. Y encima, la duración del gas dura más con cada golpe que haces. Es decir, si sigues golpeando el mismo objetivo, amplías la duración de ese gas. Por lo tanto, va a hacer más daño en el tiempo. Porque va a durar más, obviamente. Y lo que hemos dicho... Como Lunara. Sí, como Lunara, más o menos. Y ese gas se esparce en área. O sea, que viene muy bien para limpiar línea. De hecho, lo menciona. En cuanto al embate. Ahora tiene un ralentizar de base. Antes no lo tenía. Y el efecto de la ralentización como el daño que hace. Varía según a la distancia que esté de puntos. A mayor distancia. Es decir, a más lejos esté de puntos. Menos daño recibe. Y menor es la ralentización. Si está cerca de puntos. La ralentización. Y el daño va a ser mayor. Realmente es como a la feliz. Tiene dos áreas. Una que es la cercana. Que es la que tiene daño y slow. Daño este y slow. Y la de la lejana. Que no es lo wea. Y tiene el menos vale. Sí, mete un slow. Pero creo que el slow es bajito. No mete slow. Ah, ¿no? Tenía la sensación que sí. No, no. De hecho, es un slow muy... No, no. No lo mete. Si te fijas, no lo mete. No sale el efecto. El efecto sale siempre que haya un slow. Vale. Y la W, digamos que es... Si metes en el área, tienes slow. Si no, no. Es para que tú te digas, realmente... Cuando tú atraigas por la Q, pueda ser lugar tú mismo al objetivo. Y sea más fácil pegarlo. Claro. Y añadir un poco de a punto de en plan... Oye, que yo también valgo para... Claro, que no dependas de alguien para que te haga follow del gancho. Como pasa hasta ahora. Es que ahora tiras el gancho y si no hay nadie que te haga un follow rápido, ese personaje se te va andando y te quedas como... Pues vale, pues ahí estoy yo con el gancho que he acertado y no pasa nada. Luego, aparte de eso... ¿Cómo? Que dicen, lo dicen en el vídeo. Que en el reducidor alcanza el gancho. El gancho, sí. Pero luego lo cambian. En algunos talentos supongo que le aumentarán el rango. Seguirá teniendo el talento de aumentar el alcance. Sí, seguro. Pero bueno, ese talento ya tarda... Nivel 16, me parece. O 13. Creo que era el 16. Sí, el 16 seguirá el 16. Supongo. Bueno, han anunciado varios talentos, ¿vale? Entre ellos han dicho que a nivel 4 hay un talento que aportará daño porcentual al gancho de puntos y reducirá su tiempo de reutilización si impacta en un héroe enemigo. Me llama la atención que sea daño porcentual a nivel 4. Sí. Es que, de hecho, puede ser bastante tocho porque si mete un daño docente, en plan un 5% de vida máxima, lo atrae. Y los weas le has quitado ya un 5% y sobre todo si pillas a alguien de mucha vida. Puntos counter de Chogal con Firmed. Yo lo dejo ahí. Lo dejo ahí. A nivel 13 puntos tendrá una versión personalizada de Ira Ardiente, ¿vale? Una especie de daño en área en el tiempo que va a tener. Aparte de su daño de build... Básicamente es una Ira Ardiente, igual que tenemos la de Muradien, que es una Ira Ardiente, pero si está en el logueado hace más daño, pues algo igual. Pero es que cuando puntos se atraen con el gancho, se vuelven más tochas. Sí. A nivel 16, el gancho tendrá un talento que sanará si impacta en héroes enemigos. No es así. Sí. Tú lo has probado... No, lo explican. Lo explican, pero no está muy bien traducido. Lo que ocurre... Tú has probado el... ¿Cómo se llama? ¿Ataque de la victoria de Varian? Que es como una cura con CD. Sí. O lo que te dicen es que es una cura con un CD y que se activa al CD, que se reduce con ataques básicos o cuando aciertas con el gancho. Es decir, además de cada vez que aceptes con el gancho te curas, cada X vas a tener una sanación que se va reduciendo con los ataques básicos. ¿Qué hará? O sea, que va combando con ambos. Con cancho y con ataques básicos. Bueno, y un tiempo de reducción. Con ataques básicos. Bueno, y a nivel 20 tendrá un talento activo que otorgará 50 de armadura e inmunidad pasiva a ralentizaciones. Es decir, de manera pasiva tienes inmunidad a ralentizaciones. Es decir, nunca puedes bajar del 100% de tu velocidad de movimiento. Y tienes 50 de armadura de manera activa. Tienes que activarlo para tenerla. Sí. En general... Sí, lo que pasa es que... Está muy chulo, ¿eh? Es la mejora... Realmente es una versión mejor del talento que tenía actualmente. Es una versión mejorada, entre comillas, porque tiene menos armadura, pero le otorga más escape a puntos que no tiene. Claro. Es del escudo reforzado. Ahí está, vuelves inmune a la cuenta. De todas maneras... Yo que soy de estos que pausan el vídeo para ver todos los talentos, yo he visto el otro talento del vecino, ¿eh? ¿Cuál es? La E. ¿Sabes cuál es la E de puntos, no? Sí. Si curas un 20% de tu vida máxima. Sí. La E tiene dos cargas y además cada vez que golpeas con la E a un herve, deduces el CD de tu ulti. A mí que me gusta mucho ir a E, amigo mío. Es que por eso digo... Además, lo bueno es que cuando sacan los record, los talentos ya están hechos. O sea, los traders talentos están hechos. Puedes bajar o subir los números, pero están ya los talentos. Sí, el concepto de talento está ya. Bueno, Toni, ¿eres muy fan de puntos? Lo fui. Lo fuiste. ¿Qué te parece el cambio de puntos? Sí, hubo un tiempo que sí, que lo utilizaba mucho. A mí parecer lo veo guay. ¿Te gusta, te llama la atención, te apetece volver a jugarlo? Sí. Hombre, más que nada por probar todos los cambios y eso. Tampoco recuerdo por qué dejé de utilizarlo, si te digo la verdad. Pues seguramente porque depende mucho del follow de tu equipo, básicamente. Sí, sí, seguramente. Sí, porque pasa mucho que tires un buen gancho y te quedes como bueno. Aquí está mi gancho ahí y yo pegando. Se va andando. En primera pin también los cambios. Mientras vosotros le pegáis a los mismos. Yo que le hayan intentado mejorar su limpieza de línea me gusta. Porque es como, igual es una versión semiviable de solo laner. O en un momento dado, si necesitas a alguien que te limpie. Más que solo laner, que igual no, porque entonces tienes el gancho ahí muerto de risa. Realmente lo que quieren es que sea como Joana. En el sentido de que sea un tanque, pero que tenga la capacidad de decir, mira, vosotros que habéis ido a hacer el campamento, pues como vos lo vais a hacer rápido y no me necesitáis. Yo voy a ir limpiando líneas. Como Joana, Joana muchas veces yo lo que hago es, digo, si veo que me se van a hacer el campamento y tienen mucho daño, no me van a necesitar tanqueando ni nada. Yo lo que voy a hacer es limpiar la línea y así vamos ganando experiencia y vamos haciendo el campamento a la vez. Realmente es que tenga esa extra, ya que no tiene, por ejemplo, ese engage tan sencillo o eso. Porque el punto también es que es mucho de mapas específicas y demás. Si le das otro bonus para que se produce en otros mapas o darle mejor beneficio que solo un buen gancho, está bien. Me preocupa el rango del gancho, de que se lo hayan nerfeado demasiado, porque eso igual sí puede tener impacto. Porque, a ver, entiendo que el acortar el rango del gancho te obliga a darle más utilidad. Porque, obviamente, si tienes menos rango, a quien más probablemente atraigas es al tanque. Por lo tanto, tienes que tener herramientas para que atraer al tanque te salga también rentable. En este caso, por ejemplo, el talento del daño porcentual. Te hace infligir ya un daño importante. Realmente, yo creo que es más que nada porque una de las cosas que más chistes tenía puntos era, a partir del 16, sobre todo, cuando te aumentaba el alcance del gancho. Pero desde siempre es. Que esté, por ejemplo, tu equipo haciendo el evento, por ejemplo, imagínate de... ¿Qué está pasando? De cañón de Alterac y te atraiga a su base. ¿Con algo? Sí. Porque tenía mucho alcance y, además, normalmente, quien lo pilla no suele ser el tanque. Suele ser el tanque que está pillando los bichos para que no lo interrumpan. Tú lo vas a ir casteando y te lo llevas. Pero, bueno, estamos hablando del nivel 16. Ese talento ya tienes que invertir un... No, digo del 16, digo de base. Bueno, de base. En el 16, lo que pasaba es que desde el 16, lo que pasaba es que en un punto, él metía el gancho dentro de un rifle de francotirador y decía... El gancho... El gancho telescópico. A mí me encanta ese talento, ¿eh? Me encanta ese talento. Porque tú lo veías, es como a través de un medio mapa, llegas y te coges y haces... Yo sin duda lo voy a jugar porque para mí puntos es uno de mis tanques favoritos y es de los que más me frustra jugar cuando juego solo. De hecho, alguna vez he subido alguna partida con puntos y acabo súper frustrado porque es que daba igual que metiera un buen gancho. Y si tu equipo no estaba a lo que estaba, pues tenías cero impacto. Entonces, si ahora te dan más herramientas para tener algo más de impacto, algo más de daño en área y tal... Igual se hace divertido incluso sin tener follow de tu equipo como tal. Por lo tanto, yo desde luego lo voy a probar y espero que sea viable porque tengo ganas de jugarlo. Bueno, pues vamos a pasar el reward de Silvana. Si no queréis añadir nada más de puntos, la... Este sí me gusta mucho. La reina de los Bansys. Este a mí me gusta mucho. Sí, el cambio de Silvana. Ya sabes, el próximo ranking tú con puntos, yo con Silvana. Confirmed. Bueno, con Silvana parece que sí... Por los renegados. Sí, uf. Por los renegados. Por los renegados. Con Silvana parece que han sido más generosos a la hora de aportar información. Y de hecho nos han dicho muchísimos talentos, nos han adelantado muchísimos talentos y muchos cambios de sus mecánicas. De hecho, es que de hecho, si vas pausando el vídeo cuando lo enseñan talentos, puedes pechar todos los talentos del 1 al 7. Curioso. Yo ya me lo sé. Ya te lo sabes. Bueno, vamos a empezar con el adelanto. Os lo puedo decir si queréis. Ahora nos comenta. Para empezar, su pasiva cambia de funcionalidad. Cada ataque básico ahora aplica una carga de maldición. Y si un héroe, bueno, un héroe o un enemigo, por decirlo, acumula 3 cargas, recibirá daño aumentado de Silvanas. Cualquier daño. Además, dicha habilidad tendrá una activa que al activar anula a esbirros y estructuras, como hacía antiguamente. Con su ataque básico y no estoy seguro si con sus habilidades. Porque en la... Dice daño. Es que dice cuando daña el enemigo lo... Claro, dice daño, pero luego mete básicos en el vídeo. Y es como... Es que por eso... No lo enseña, no lo enseña. Es porque dices... Claro, no sé si ahora tiraré la W y saltará y estudiará las dos torres o simplemente serán los básicos. Porque dice daño, pero no lo enseña. Es confuso. Yo me he quedado... O sea, lo he puesto entre comillas y... Bueno, y en paréntesis. O sea, en interrogación y entre paréntesis lo de... Y habilidades. Porque dicen... En la traducción dice sus habilidades, cualquier daño. Pero luego en el vídeo solo sales metiendo ataque básico y es como... Ay, Silvanas, ¿me quieres jugar conmigo o no? Pero es que me dicen damage. Every minion and status is damage. Y yo, vale, que reciba daño. Pero hazle daño con algo que no sean básicos. Claro, daño... Efectivamente, enséñame algo. Bueno, en cuanto a fuego devastador, su Q ya no tiene cargas como antes. Ahora dispara una salva de 5 flechas. En un corto periodo de tiempo. Y al enemigo, al objetivo más cercano. Priorizando siempre sobre héroes. De todas maneras, más o menos se utilizaba así ya. Salvo en alguno... Sobre todo cuando ibas a pelear, la tirabas, la soltabas de golpe. Así que, pues... Lo que no me gusta es que no puedas controlar a quién golpear. Eso no me gusta. Preferiría elegir el objetivo... Bueno, pero es que Silvanas no... No sé, yo prefiero... Lo que pasa es que Silvanas siempre se ha basado en... En tirarse muy a los rambos. Si quieres meter daño. Vale, que antes tampoco lo controlabas, ¿vale? Pero tenías cargas. Ahora lo sueltas todo a una... No sé. Vale, yo... Creo que va a ser mejor. Creo que va a ser mejor. Pero... Me gustaría que se... Va a ser mejor. Sí. Pero me gustaría que se pudiera dirigir. Sinceramente. Aunque claro, tiene sentido cuando leamos ciertos talentos que vamos a ver ahora. Seguimos con el siguiente cambio. Daga de la sombra ya no se expande a enemigos cercanos. Pero el enemigo marcado esparcirá el efecto de la daga si recibe daño de los ataques básicos de Silvanas. Es decir, te obliga a hacer daño. También dice daño. Pero solo le pido... Efectivamente. Yo creo que hace daño de los ataques básicos. Pero... No lo sabemos. No lo sabemos. Luego. Control mental se convierte en una habilidad que debe apuntarse y dispararse. Lo que conocemos normalmente como skillshot, ¿vale? Es una flecha que tienes que disparar y golpear a alguien. Al golpear a un enemigo, dicho enemigo quedará silenciado, ralentizado y además caminará hacia Silvanas durante un corto periodo de tiempo. Durante ese tiempo ya Silvanas no queda inmóvil. Pero que yo he contado como dos segundos. Sí, aproximadamente. Durante ese tiempo, que fue una cosa con la que yo no caí... Dos segundos no es puerto, ¿eh? No, bueno, no. Da tiempo para eliminar un personaje. Sobre todo es porque lo silencia. Es que es brutal. Sí, sí. Hombre, realmente si te obliga a caminar, pues tiene sentido que esté silenciado, ¿no? Pero... Y claro, lo que yo no caí, que me acuerdo que luego me lo comentaste tú, que es que, claro, lo tiras y ya no estás inmovilizado como pasaba antes. Que tirabas el control mental y no podías hacer nada. Solo el control mental. Ahora puedes seguir haciendo cosas, una vez has tirado el control mental mientras el enemigo se te acerca. Lo cual es... Lo cual es... Bueno, esto es silencio. Bueno, esto es silencio. Te puedes seguir moviendo, pero no puedes castear habilidades. Y en cuanto a los talentos, ¿qué talentos tenemos? A nivel 1 hay un talento de misión que aumenta permanentemente el daño de daga de las sombras de Silvana siempre que golpeemos con autoataques tres veces a un enemigo que tenga la marca de las dagas. Si tienes tres veces la de la marca, si le tira una B doble, aumenta un 0,5%. Es decir, aumenta porcentualmente. No es por número. Es decir, es muy bestial. Da igual la cantidad de cargas, siempre va a ser muy bestial. Y luego si miras en el vídeo, puedes verlo. Todos los talentos del 1. 1 es muy claro, que es la Q. Cada vez que golpea a un héroe, te da velocidad de ataque y poder de habilidades. Es decir, cada vez que golpea a un héroe, vas metiendo más daño. De básico y de habilidad. ¿En qué minuto sale? No se entiende muy bien. Vale, no. Salen los del 7. Los del 1. Del 1, a ver. Aquí hablan de la pasiva. Seguimos avanzando. Al 1, 26. 1, 26. Pero el 1, 26 son los de nivel 7. No, no. 1, 26. Ah, mira, sí. La verdad. Mira. ¿Ves? Wizarding, Fire, Wrath. Velocidad de ataque y poder de hechizo. La Q. Exactamente. Más daño de habilidades de ataque. Sí. Porque es más velocidad de ataque. Y luego, el que no se entiende muy bien es el Powerwall Media Fission. Porque es como que la pasiva. Que eso de que vas aplicando cargas. Es low-wear. Y aumenta el bonus de daño AR. Que yo creo que puede ser que es básicamente que tu pasiva es low-wear. Y los stacks hacen más daño. O puede que sea algo del estilo de que si está en low-wear cuando hace más daño. Yo creo que puede ser eso. Es una especie de como antiguamente estaba el... ¿Cómo se llamaba? Vengador? No me acuerdo cómo se llamaba esa habilidad. La de que si tenían algún tipo de efecto, hacías más daño. Pues yo creo que va a ser algo así. Si tienen slow, haces más daño. Pero como es low-wear. Como por ejemplo la que comba de Reynor, de la pasiva. Que si tienen slow, haces más daño. Pero claro, con la misma pasiva aplicas el slow. Por lo tanto, siempre va a aplicar esa bonificación de daño. Pues creo que va a ser parecida. Va a ser de ese estilo. Pero también puede ser que simplemente la pasiva sea más torcha y es low-wear. Porque tenía un talento antes. Que era este precisamente. Que era que es low-wear. Su pasiva es low-wear a héroes. Por eso lo digo. Que puede ser eso. O que sea un verdugo. Verdugo es el talento que tú dices. Sí, el verdugo. Verdugo era vengador, he dicho yo. Bueno. A nivel 4 tenemos Reina de los Mercenarios. Lo que potencia a los mercenarios aliados. Cuando hacen daño. Y además, haces más daño a los mercenarios neutrales o enemigos. Es decir, potencian los tuyos. Y si lo ves bien, también lo estuneas. Y si lo ves bien, también te pone. Y estuneas si tiene intercarga de la pasiva. Sí, pero bueno. Eso pasa como... A ver si estaba un poco antes, creo. Tú piensas que ahora ya no estuneas de base. Ya de base. No estuneas a no ser que la actives. Ahora, si no lo activas, pero de vez que te descargas al mercenario, con ese talento los estuneas. ¿Dónde tenemos el talento? Bueno, da igual. Bueno, da igual. Vamos a verlo. En línea de mercenarios ni a Sylvana, de 60% más de daño. Sylvana estunea. Y le hacen 30% más de daño a mercenarios que tengan 3 stats de maldición de Banshee. Ese es el único... Mira, a nivel 4 solo han cambiado ese talento. El de Reina de los Mercenarios. Porque el veneno inestable... No, no. Han cogido... Veneno inestable lo han cambiado. Porque ahora es solo el de la W. Y entonces a lo mejor le han hecho un cambio más. Pero si te fijas, ahora es solo el de la W, entera de la pasiva. Porque ahora cada vez que matabas te va igual con qué. Ahora es un talento W. Y el de la posesión lo han cambiado. Lo han cambiado del 7 al 4. Sí, lo han bajado. Pero me refiero que parecen que están intactos. O lo más parecido a los originales. Sí, son bastante parecidos a los originales. Y nos vamos a nivel 7. Voy a ver si encuentro los de nivel 7 que estaban aquí. No, estos son los de nivel 1. Los de nivel 7 estaban antes, creo. Aquí. Los tenemos. Los de nivel 7. Tienen 0,57. Sí, sí. Los tengo ya localizados. Tenemos fuego devastador. Que hace daño extra. Un 350% de daño extra. Así todas las flechas golpean al mismo héroe enemigo. Pero claro, la última flecha es la que hace la bonificación de daño. Es decir, si le metes todas las flechas a un mismo enemigo. La última flecha hace muchísimo más daño. Y luego aparte tenemos los dos talentos que estamos viendo aquí. Que pone los ataques básicos. Reducen el tiempo de reutilización de Daga de la Sombra. Ese es el otro talento de la W. Y la E son heridas... Que la E aplica la pasiva. Que la E aplica la pasiva. Bueno, eso antes lo tenías de base. Ahora lo tienes en un talento. La cosa es que a lo mejor haces algo más. Porque muchos talentos a lo mejor te ponen la primera parte y no la segunda. Entonces, digamos, más o menos tenemos una idea de cómo son. Por lo menos... Sabemos lo que nos enseña. Porque nos enseña. Pero los otros dos siempre son como más o menos. Podemos verlo. Pero no sabemos exactamente cómo son. Pone Romulo High Kevin Fronhots. Eso si no, no poneo. ¿No os da la sensación de que Silvana se va a convertir en un personaje muy centrado en el autoataque? A ver... Es que siempre ha sido un personaje muy centrado en el autoataque porque... Pero ahora va a tener que... Realmente lo que pasaba es que tú podías jugar una Silvana, entre comillas, mal. Y era sin pegar mucho autoataque, simplemente tirando los dobles de la Q lo más lejos posible. Y ahora mismo lo que quieren es que Silvana sea un personaje que se te tire, aunque es muy de cara, pero te puede mantener mucho más daño. Pero siguen teniendo esa extra de decir, mira, tienes este personaje que es algo risky, pero además tiene la utilidad de que... Te puede hacer un mercenario muy bien, te puede ayudar a posicionar muy fuerte. Porque Silvana como solo laner, o sea, como personaje que aguanta a líneas, es bastante malo porque no tiene nada de sustento. Y contra un vulcano, contra una Sony, contra una Sony, acaba perdiendo. Porque simplemente el daño que se lo come y no se lo cura. Y una Sony a tú le pega mucho flechazo y ella empieza a girar y se cura. No sé cómo se cura girando, pero se cura. Entonces, ahora lo que ocurre es que va a tener más una función de asesina y en los poseos de grupo va a ser muy buena. Ahora va a ser asesina descarado. Va a tener potencia de poseo, pero va a ser muy... Yo creo que a mí me va a gustar, ¿eh? Yo creo que el rollo que le dan... Me gustan mucho los personajes de autoataque. Y... Y este rollo que le han dado, yo creo que a mí me lo voy a pasar muy bien con ella. Aunque la pasiva... Tiene muy buena venta. Yo creo que la pasiva va a ser muy rota en el uno para uno, ¿eh? Es que precisamente yo pienso que es para mejorar su... Silvana, si te fijas, ahora va a tener la competencia de ser un daño más de área continuo con la daga de sombra. Porque la daga de sombra se la tiras... Porque si te has fijado, la arena aún ha montado un huevo, el salto. Pero tienes que activarla tú. De comillas. Entonces tienes como una build, que es la build de la daga de la sombra. Que es... Tú se la tiras, por ejemplo, al tanque. Y le empiezas a pegar al tanque. Y vas saltando a los demás y vas desgastando. Pero luego tienes la build de... Agresiva, agresiva. Que es la de la Q. Que es cojo, te entro, te empieza a pegar hostias y te reviento. Sí, pero claro. Ahí se expone muchísimo. Habrá que ver como... Qué tipo de herramientas le dan. A ver cómo... A mí... A mí me gustan mucho los cambios, ¿eh? Luego habrá que ver si en el meta va a estar bien. Va a ser asesina. Claramente ahora va a ser una asesina. Sí o sí. Vamos, hay que... Sí, sí. Pero... La cosa es que Sylvanas... A ver... Estaba bastante peor que Punto. En el sentido de... De su utilidad. Pero Sylvanas, por ejemplo, en ciertos mapas como que el objetivo fuera muy tocho. Seguía siendo bastante fuerte. En plan... De hecho, los dos mapas de Diablo eran una bestialidad. Porque pusearon con una Sylvanas y un castigador. O con una Sylvanas y un... Inmortal era bastante difícil. Bienvenido a la Tesla. Y eso puede... Y además puede volver a los campos de batalla de la eternidad. Porque si ahora, por ejemplo, la Willa Qs, como hemos visto, es... Si le dan todas las cosas al mismo objetivo y el objetivo es un inmortal. Puede que a lo mejor incluso se lo baje súper rápido. Yo creo que si con el talento este de la Q nuevo, que da igual a lo que golpees, te puede bajar el inmortal súper rápido con la salva de flechas. Y luego por eso digo que lo que va a hacer es... Ciertos mapas que tú podías pusear con un objetivo con el equipo, va a volver Sylvanas. Sí, y ahora ya no es un pick tan exclusivo, ¿sabes? No es tan risky. Es que también es que Sylvanas está... Risky Sylvanas porque era... Si empezabas a perder... No te servía para nada. Y si ganabas, te servía un montón. Porque, por ejemplo, en Tuna de Reina Araña no te servía para nada. Si ves perdiendo. O, por ejemplo, en los Zergs. En los Zergs tampoco. Porque fuera de que la W empezaba a saltar a todos los Zergs, no los gestoneaban ni le hacían nada. Ni tenía daño de área para parar la oleada. Ahora se pusiaba con los Zergs y eso era horrible. Por eso mismo. Realmente ahora mismo es más equilibrado. Tony. Me gusta mucho. Muchas más. Siempre me ha gustado Sylvanas. La utiliza bastante. Y... En mi opinión pintan bien. Bastante. Bien. Habrá que rescatar la del baúl. A partir de ahora. Yo fíjate que fue uno de los primeros personajes que subí. El baúl de los recuerdo. ¿Eh? Que habrá que sacar del baúl. Sí, yo... Tú fíjate. Me pasa lo mismo que con... Que con Jaina. Fue de los personajes que subí antes de que saliera de la beta. El juego. La tenía súper subida. Le di una caña porque me parecía que era un muy buen personaje. Luego se empezó a comer nerd. Hasta que se quedó en la... Conforme está ahora. ¿Vale? Que no se puede utilizar. Yo igual. Yo la tengo en 39. Que tampoco es que la tenga... Sí. O sea, fíjate. La caña que le hemos dado al personaje y llevamos tiempo sin utilizarla y lleva tiempo sin estar en el meta. A ver si con esto vuelve. Va a ser otro personaje más de autoataque, claramente. O sea, ahora va a tener un counter. Johanna, Cassia, esta gente va a ser el counter de ella. Porque si le quitan los autoataques, le quitan la mitad de su funcionalidad. Le quitan la mitad del daño también. Porque claro, es que su... Lo que se basa esto es igual que Orfea, que es... Que sea un personaje de daño de habilidad, pero que sus autoataques lo que hagan es proporcionarle algo. En el caso de Orfea es sustain y en el caso de si van a dar más daño. Además también, lo que ayuda es de que el autoataque metan el... De comillas el vulnerable, es que... No pueda meterte un boost muy muy tocho de repente. Tiene que meterte los tres autoataques y luego te puede meter el... El daño fuerte. O es cuando te va a meter más daño. Aparte, por Lore, le pegan mucho a las habilidades conforme le han hecho el rework. O sea, ha quedado muy... Muy fiel a lo que puede ser Sylvanas, realmente. Y... Quería decir otra cosa más. Se me ha ido. Se me ha ido de santo al cielo. Bueno, da igual. Si me acuerdo luego la comento. Bueno, ¿queréis añadir algo más de Sylvanas? O pasamos ya a la parte de comentarios. Yo tengo ganas de probarla ya, ¿eh? Creo que lo voy a pasar súper bien con ese personaje de nuevo. A mí me ha molado. Tengo ganas de probar el nuevo control mental porque estoy seguro de que va a ser... Pillas a uno en rotación, se lo tiras y le vas a decir... ¡Hola! Pero literal, porque le vas a meter los tres autoataques con el vulnerable. Le vas a tirar todo con daño de la Q. Y vamos, se lo va a comer enterito. Va a ser un boost interesante. Bueno, hasta aquí el análisis de los nuevos rewards. Cuando salgan en el PTR... Bueno, no. Cuando salgan en el PTR no. Pero probablemente cuando estén en el servidor oficial. Haremos un pequeño análisis. Los probaremos. Incluso puede que hagamos un directo probándolos. Y luego haremos el podcast viendo a ver qué conclusiones sacamos de ellos. Vamos a pasar a la última sección ya del canal. Que es la sección típica en la que nos dejáis vuestros comentarios. En este caso, la mayoría de los comentarios, por no decir todos, normalmente vienen de iVoox. Pero os invito a que comentéis tanto en iVoox como en iTunes. Como en... Ahora ya estamos en Spotify. Y bueno, y YouTube también. Que es donde subimos todas las... En todas esas plataformas subimos el podcast. Así que animaos a comentar. Que siempre nos gusta responder a lo que queremos decir. O por lo menos comentarlo por aquí. Para empezar, tenemos mensaje de Jorge. De Yoda. Que dice... ¿Qué tal, nexologistas? Mi sensación después de la Blitcon fue muy descafeinada. Estoy muy de acuerdo con Barba en que Orfea es un personaje del universo del Nexo. No me parece lo más idóneo para la Blitcon. Por la sencilla razón de que hay mucho hype en el ambiente. Hay universos que podrían aportar muchos personajes. Como en las pasadas convenciones. O sea, como en las pasadas convenciones. Como en las pasadas convenciones. En fin. Es muy vistosa. Pero me parece un estilo muy LOL. El resto de novedades no me disgustan. Pero pienso que deberían de tener otras prioridades que urgen más. En los foros se lleva pidiendo a grito de hace más de un año lo del matchmaking. Un cambio en el sistema de puntos de la Liga de Héroes. Un reset de MMR. Y sobre todo el endurecimiento a la hora de banear la toxicidad de las partidas. No lo digo yo. No lo digo yo. Solo basta con pasearse por los temas del foro general de héroes. Y la mayoría son quejas por la Hero League. La Liga de Héroes. Pienso que hay bastante desasosiego en la comunidad. Y eso repercute en el propio juego. Es como juega y en como juega la gente. Volviéndose cada vez más desinteresada. Aún así. Un fuerte abrazo. Y me voy a echar Billy a otro lado. Muchas gracias Yoda por comentar. Dice que en Spotify no se puede hacer comentario. En Spotify no se puede comentar. Bueno, pero pueden acceder al feed. Y del feed pueden ir a iVox y comentar igual. Luego tenemos el comentario de absurdidad. Por cierto, estoy bastante de acuerdo con Yoda en lo de la BlizzCon. Y en lo del matchmaking no es tan sencillo, entiendo, hacer todo eso que se pide aunque la gente lo pida. Que la gente piensa, en mis opiniones, la gente piensa que van a hacer. Ya está. Se arregla. No. Muchas de estas cosas a lo mejor pueden estar años y años y años. Yo solo tengo, yo voy a poner, es que cuando lo dijeron, mira, esto lo puede ser muy bueno cuando pongan ejemplo de cambio. El otro de las Belly Star ha tardado un año. Un año. Un reward de un personaje. Así que imaginaos algo que afecta mucho al juego, como puede ser el matchmaking, porque puede tardar. Y un recente de MMR, olvídate. Porque sería, te pondrían. Bueno, si receteen alguna vez, si se receteen en MMR, lo que ocurriría sería discount. Porque sería maestro, con bronces, con plata, con oro, todo en una misma partida. Yo por aquí tengo una imagen. Yo haría un soft reset. Del foro, de un emparejamiento que puedes flipar. O sea, por un lado. Pero es que a lo mejor es que la gente, pero porque como todo puede dar errores. Si a mí me sale. Estás de, el mensaje lo he visto. Millón de emparejamiento, uno súper extraño. Espera, deja que termine, Toni. En el foro estaba el mensaje puesto de hace unas 12 horas o por ahí. Tampoco sé en el momento en el que se jugó esta partida. Pues por un lado hay dos, plata 3, platino 1, diamante 5 y platino 5. Y por el otro equipo... Eso es en Liga de Equipos, ¿no? No, no. O sea, si es Liga de Equipos, nadie está con nadie. Por el otro lado está un platino 2, diamante 4, diamante 5, platino 2 y bronce 5. Dios. O sea, si es Liga de Equipos, ya digo, no hay nadie con amigos ni nada. Es que me extraña que no sea Liga de Equipos porque en Liga de Equipos... No, ya digo. O sea, en Liga de Equipos sé que pueden pasar cosas así porque cuando tú te juntas con alguien de otro MMR, intenta buscar, o sea, de otro rango, intenta más o menos igualar. Pero en Liga de... De hecho, sé que en Liga de Héroes no... Por ahí me ha pasado la imagen. Yo sé que en Liga de Héroes normal hay una restricción que es no puedes salirte con alguien que no esté en tu mismo metal. A no ser que esté ya para ascender. Por eso sé que eso tiene que ser Liga de Equipos sí o sí. A ver si soy capaz de ponerla... Bueno, en el hilo del foro tampoco especifica... No sé si lo veis. Claro, es que en el momento que lo amplío, lo mejor será que haga esto y amplíe así para que lo veáis. Ampliaré así para que veáis. Por aquí. De estas maneras tampoco hay que fiarse mucho. A ver, puede ser otro servidor, puede ser... Pueden ser muchas cosas. Sí, yo creo que... Creo que era de Latinoamérica por ahí. Creo. En Latinoamérica tiene sentido. Porque allí la comunidad es mucho más... Y si es Liga de Equipos tiene más sentido. Claro, pues eso digo que también depende del momento de esa partida. Pues claro, si aquí, por ejemplo, también es de las 5 de la mañana, pues lo mismo no hay gente. Sí, sí, por eso digo que el man making, como siempre, tiene sus reglas. Y muchas veces, una cosa que hicieron, porque la gente se lo pidió, y esto me acuerdo yo. ¿Vosotros acordáis de la época que nadie se quejaba del equilibrio de las partidas, sino que tardaban mucho? Luego cogieron, pusieron, las partidas tardaran menos en encontrarse y la gente se empezó a quejar de que las partidas eran desbalanceadas. Luego, y luego otra vez lo mismo, vamos siempre igual, variando entre ¿tarda demasiado o las partidas no son balanceadas? Yo creo que el matchmaking como tal no está mal. El problema que está mal es el MMR, lo he dicho muchas veces. Creo que el MMR, el mismo Blizzard se encargó de cargárselo cuando puso las, si ganaban las 10 primeras, entraba en maestro. Ahí se cargaron el juego. Y bueno, por lo menos muchas partes del ladder. Y luego aparte, la única restricción que yo haría para intentar arreglar esto es que no te puedas emparejar, por ejemplo, un plata con un platino. O sea, como mucho plata con oro y con bronce. Es decir, un metal por encima y por debajo. Pero no que te ponga un diamante con un bronce, que te jode la partida. Sí, 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 pero lo que te quiero decir es que esas arreglas a lo mejor ya están puestas, pero lo que te pasa es que si, por ejemplo, tú juegas a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, que no hay nadie, lo que hace el matchmaking y te lo pone, es ampliando búsqueda, que lo que hace es, si tardas demasiado, lo que hace es quitar reglas. Por ejemplo, son las 5 de la mañana, no hay suficiente gente de tu rango para hacer una partida. Vamos a buscar gente de diferente rango. Sí, sí, eso... Un poco más rango para arriba para... Eso es el momento del Yoroku. Exacto. Pues tú, por ejemplo, la gente a lo mejor está jugando a las 5 de la mañana y después de 6 minutos de cola, que es en 6 minutos, no, 10 minutos de cola, que es el máximo, porque llegar a 6 minutos, o sea, 10 minutos, automáticamente te busca una partida ya, da igual, te mete en una zona. Pues mira, chicos, no te mete en rank en esa hora y ya está. Pero vamos, que a mí esa imagen es curiosa, ¿vale? Por eso decía que tampoco sé en el momento en el que jugó esta persona, ni si se tiró tanto tiempo esperando a partida, porque tampoco menciona lo del tiempo de espera, no lo sé muy bien. Bueno, ahora, si eso es en hora punta y en Liga de Héroes, yo me preocuparía mucho, sinceramente. Pero bueno. Exactamente. Es que realmente es la falta de datos. Si supiéramos los datos ya podríamos dar opinión. Pero a mí no me ha pasado nunca nada para decir. A mí tampoco. Y si ha pasado... El único dato que suelta... Es la bilis. Es que perdieron la partida por culpa del bronce ese. No me extraña. Bueno, pásame al comentario de la ciudad. El bronce está en el equipo contrario. Asurdida nos comenta. Saludos, nexólogos. Nuevo programa cargado de contenido y con voces nuevas. Aunque no todo nuevo, un tanto típido, ¿no? Tenemos aquí a Toni que se va soltando poco a poco. Después de ver todas las novedades de la BlizzCon, estoy con Barba y con Antares, en que me he quedado un poco descafinado. No me parece que haya habido nada especialmente relevante. Un nuevo héroe, de eso ya van sacando de vez en cuando. Una corrección de formas de ganar de experiencia para evitar el efecto de bola de nieve. Un nuevo ajuste de los que ya nos tienen acostumbrados. Sinceramente, no hay nada que destaque que haga que quieras probarlo ya mismo. Y vaya lujo contar como colaborador con uno de los componentes del equipo ganador de la última edición de la Liga. O sea, felicidades, Antares. Y sí, me uno a la propuesta de Barba para que hagáis un especial sobre cómo se entrenan los jugadores que participan en este tipo de ligas. Cuánta hora les se van a dedicar en entrenamiento, cuando se llega a una final las partidas decisivas se juegan cada uno de vuestra casa o quedan los miembros del equipo para jugarlo en un sitio en concreto con un portátil para mejorar la experiencia y mejorar la sincronía. Por otro lado, ha empezado una nueva temporada de la Liga Hot Sea y todavía no hay un equipo de noche en el Nexo. Vergüenza os debería dar. Y nada más por esta semana. Os sigo escuchando. Muchas gracias, Surdida y Yuda por los comentarios. Y ya sí que sí, voy a intentar que para la próxima temporada entremos en la Open Division. Vamos a intentarlo muy fuerte. Pero más de facto, si no crecemos, menguamos. Cada vez somos menos. Cada vez somos menos en el podcast. Bueno, ya sabéis, todos los que escuchéis, volvemos a lanzar el mensaje. Seguimos aceptando a gente para jugar en el Team Notch en el Nexo, que algún día lo jugaremos. Mientras tanto, habrá que conformarse. Recordad, para hacer el ridículo siempre hay tiempo. Para hacer el ridículo siempre hay tiempo. Mientras tanto, me dice, debía de participar en el equipo este, digo, bueno, siempre hay tiempo. Joaquín ya se autoinvitó. A Joaquín le faltan todavía obtener unos cuantos personajes para poder hacer eso, pero bueno. De todas formas, pronto habrá noticias. No de un Team Notch en el Nexo, ¿vale? Para eso que todavía queda. Pero de alguna que otra cosita, de intermedia, se puede saber. Ya tendréis más noticias. Y nada más, chicos. Hasta aquí el programa de hoy. Al final se nos ha quedado un programita de casi dos horas. No sé en cuánto se quedará cuando lo edite, pero más o menos. Para la gente que lo ve esto en modo audiovisual, es decir, los que lo habéis visto en directo y los que lo vean por YouTube, disculparme por lo de la cámara. No sé por qué ha petado y no funciona. Tendré que revisarlo luego. Supongo que será una cosa del OBS que cuando lo cierre y lo abra, pues funcione guay. Pero no quería cerrarlo para que no se me fueran todas las ventanas que tenía abiertas. Y nada, bueno, ya sabéis dónde estamos todos los viernes. Bueno, los viernes cuando hay novedades. Seguramente, lo he dicho también al principio. Este sea... Seguramente este sea el penúltimo capítulo de la temporada. Es decir, no descartamos que haya un último capítulo antes de Navidad o cuando metan los próximos cambios. Porque seguramente no habrá muchas más novedades hasta ya el año que viene. De hecho, el año pasado, más o menos por esta fecha, fue cuando cerramos temporada. Aunque no lo anunciamos como tal. Así que, pues eso tal. Ya somos cinco, ya no somos dos. Pero bueno, tampoco en una semana también somos cinco una semana. En la semana siguiente somos dos, luego tres. En fin, tenemos a Tony ya, que está más o menos fijo también. Pero ni tú ni yo faltamos. No, no. Es que si faltamos nosotros ya no hay programa. En fin. Sabes que si yo falto vas a cancelar el podcast. Sí, si tú faltas y no hay mucho contenido, directamente lo cancelo y lo paso a otra semana. Así es. Por eso eres el copresentador. Y cuento contigo para todo y lo sabes. Y bueno, nada más. Ya sabéis que podéis encontrarnos en Twitter, arroba noche-nexo. Nos podéis encontrar en YouTube, en iVoox, en iTunes y ahora en Spotify a la hora de escuchar el MV3. Obviamente en Twitch y en YouTube nos podéis ver en vídeo. Aunque, como os he dicho, esta semana no se ve mi cámara porque ha petado. Aparte de eso tenéis a Blueflame en Twitter, arroba Blueflame0248. Se está volviendo ya un proazo de postear noticias de héroes cada vez más. Aparte de su canal de YouTube, que ha dejado un poquito, a ver si lo retoma. Y me entero más de más cosas. Se está volviendo un espina. Yo cuando encuentro el programa de editar. Cuando encuentro... Ay, bueno, luego hablamos de eso. Para no petar esto. Y bueno, tenemos a Tony. Muchas gracias, Tony, por venir. Arroba Tony-White, ¿no? En Twitter. No, espérate, que lo mire. Es que no me... Creo que es... Se ha olvidado. Es que no me lo he mirado, no me lo he mirado. No me acuerdo. TonyWhite22. TonyWhite22, ¿eh? Hablo de memoria. Es que no me he mirado a mí mismo. Claro. Bueno, pues podéis seguir a Tony. Tony White, arroba TonyWhite22. Bueno, y a mí. Arroba el guión bajo garbarroja. Me tenéis aquí en Twitch, en directo. Haciendo programas y todas las series que subo a YouTube. Las tenéis la dos agua aquí en directo. Luego me tenéis en YouTube. Subo todos los vídeos editados. Todo lo que hago aquí en Twitch también lo tenéis allí en YouTube. Editado. En versión más cortita y más consumible para día a día. ¿Vale? Distribuido por capítulos semanales. Dos capítulos diarios de cualquier cosa que suba aquí. Capítulos de héroes. Podcast, obviamente. Y bueno, dentro de poco habrá novedades. Más novedades. Posiblemente podamos anunciar alguna que otra cosita más en el próximo programa. En el último de la temporada, intuyo. Salvo que saquen muchas novedades varias semanas. Que lo dudo. Será el último capítulo de la temporada ya. Y nada, agradecer a todos los que habéis estado por aquí por el directo. Todos los que paséis luego en todas las plataformas donde subimos el programa. Os animo a comentar. Ah, por cierto. Una cosa que me olvidaba. La encuesta de esta semana. A ver, se me iba. Arroba noche quien bajo nexo. Os preguntamos sobre qué rework os gusta más. Si el de Sibana. Si el de puntos. Si os gustan los dos. O si no os gusta ninguno. Podéis comentarlo. Arroba noche quien bajo nexo. La encuesta ya está abierta. Esperamos vuestras votaciones. Que estamos súper contentos últimamente. Porque participáis mucho en las votaciones. Por lo tanto, tenemos mejores datos para sondear un poco como va el ambiente. Y nada, por supuesto, agradecer también a Blizzard. La cuenta de héroes que nos están tratando con bastante más mimo. Y se agradece porque se hacen las cosas con mucho más ánimo. Cuando sabes que hay gente detrás que está pendiente tuya. Así que muchísimas gracias al equipo también. Y nada, nos veremos en la próxima noche en el nexo. Sed buenos. Y adiós. Y adiós. Tony. Tony. Y adiós. Tony. Adiós. Adiós.